Tienes que trabajar en tu... Y el malo que era Troy Troy Bueno, dámelo Solo me acabo estas papitas Para que las escuchen bien ¿Cuántas estoy viendo ahí? Miles ¿Verdad? Vamos ¿Verdad? ¿Y este set 1? ¿Y este set 2? ¿Y este set? Esto es Comic Kikos Señoras y señores Bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos Este es nuestro episodio número 629 Grabado el lunes 10 de julio Del 2017 Comic Kikos es el primer podcast Grabado y producido en El Salvador Para verdaderos aficionados de cómics En este episodio muy pero muy especial Aquí en el estudio A.2 Desde el de medios tenemos a Tico Man Hola que tal Tenemos a Princeton Man Buenas, buenas Me tienen a mí y yo Marman Producción de show para todos Hoy no tenemos a Julius Anda Está en el de Unice En el de Unice En el hogar de Mickey Mouse Anda viendo los jefes de Spider-Man ¿Sí? Todos Los meros meros Pero nosotros estamos aquí Con la masita de Behavior Y con nuestros productores ejecutivos Listos para brindarles un episodio más Lleno de sonrisas Mira como se columpia la masita Desde que le compramos ese arnés especial Que tiene ahí en el cuerpo Ella hace todo lo que hace una araña ¿Cómo es que te araña? Araña Araña con todo Araña con todo Eso era de ahí Yo no lo he ni mal Perdón Todo lo que hace araña Ella es que araña Que no se rasura Con todo No hay la mano No hay la mano No se rasura ya Mira Te raspa todo él Es como esas Esas Venus Flytars Esas plantas carnívoras Ay Dios Si le picaba Se lo deja aquí en rascadito Sí Ay Dios Señoras Ahí está el sensei Que sí quiere participar Ah Que está donde su mamá No Que participe la mamá ¿Cómo? Que está donde la mamá Ah Pero usted no va a poder Es la nana del sensei Imagínate O la nana del sensei Dice ¿Quieres participar? Sí Pero no puedo Sí pero ya Y uno ya armó Todo el estudio El sensei Ahí hizo todas las llamadas AT&T Para interconectar ¿Te respondió la pregunta? O sea Él quiere Pero no va a poder Ah Right Señores Y señores Que poquita gente Tenemos hoy en vivo Me imagino que es porque Que los intimidan El show va a ser spoilerífico Es porque no está Julio El kaiser de espadas Los intimidó a todos Con las espadas Con las espadas que tiene El apicazón De la maceta Sí no está Julio Ya vimos que la gente Viene a este show por Julio Por Julio Él es Señoras y señores Vamos a agradecer De manera muy especial A nuestros productores Ejecutivos de esta noche Ellos son Iván de Dios Pérez Giselle Silva Ulises Cabanillas Luis Ignacio Ballesteros Andrés Rosales Mendoza Chiro El robotman ¿Rosales qué? Andrés Rosales Mendoza Es que la maceta Lo interpreta como una orden ¿Rosales qué? ¿Qué le voy a rozar? Chiro Robotman Pablo Almada Carlos Díaz El compadre Kiko Y el Carlos Que es él O ya abajo de 100 No, no, no Carlos Llamado de categoría Día Pero Cada show Se va reduciendo El pisto De donación Es más corto Bajero El saludo Sonó como que Se ha caído en un hoyo Y que nadie le quiere ayudar Es brutazo Esperando a Spiderman Que haya sido Ayuda, ayuda Para Para Amor Todavía está en vivo Ahí está San Isras Él es productor ¿Qué onda San Isras? No San Isras No es productor En este episodio Bu Bu Para Ah, pero si usted no quiere Que aquí en Los Chicos Le digan Bu Visite Comicikos.com Aprende el botoncito De donaciones Como le hacen a ese Tipo Que no es productor Imagínate No, es el loser Si no quiere que lo buleen Visite Comicikos.com Aprende el botoncito De donaciones Y conviertas En productor Ejecutivo Y mune A todo el buleo Le rebotan así Las bullets Las bullets De los buleos Señoras y señores Vamos a empezar Este fabuloso episodio Con el que ustedes han esperado El parapapá Parapapá Parapapox Office Ese parapapá Fue del barranco ese Es que le dio play Así Play Esa parapapá Es cuando va cayendo En la piedra Parapapá Como perros Sí Ah, una cabra montés Mira qué majestuosa Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ah, una puta Va a salir otra vez Acordarme Esa tío Es el episodio Del señor Parredora Y ni siquiera Nadie le empuja La gente Bueno La número 5 Transformers The Last Night Esa hizo 6.3 millones Cayó un poco rápido Como 60% De la semana pasada O no han salido nuevas Pero Tanta mierda Que han hablado De esa película Único estreno Ha sido la número 1 De esta semana Pero Ha durado No, es que Ya le pasó a Cars 3 Por cierto Bueno La onda es que se lleva 118 millones En los Estados Unidos De 217 Que costó Me llega Que la número 4 Le gane A esta basura De los Transformers Ya la viste Ah, no No, no Es que yo la quiero ver La Transformers Es que hay que verla Para hacer la mierda Hay que esperar Una función solo Así un matiné Que no hay nadie Para hacer la mierda Y todavía la estarán dando No, es que no ha venido No ha venido todavía Esa en el mundo Lleva con 394 millones Pero se me hace que me va a tocar Ir a verla también Pues Para hacer la leña Que sí Tiene que ser a los Mystery Science Theater Vamos a tomar un par de drama Nada que ahí nos pasa Nada que ahí nos pasa al revés De tan mierda Que la estamos esperando Que salimos y Disfrutando Tony Hopkins no la hace Todavía es buen actor La verdad Número 4 Que se mantuvo De la semana pasada Y que está ahí Peleando como Amazona Panos arriba Es Wonder Woman Que hizo 9 millones Fin de semana pasado Lleva 368 En los Estados Unidos Y en el mundo mundial All the money Lleva 745 millones Wow Le ha ido muy bien Mira Vos crees Oxena Vos crees que Con los roles que tiene Porque ya lo dijo La vez pasada Anthony Hopkins Que cuando hizo Westworld La mitad de las cosas Que estaba diciendo No entendía Qué putas estaba diciendo Pero él las dijo Súper bien Por eso le paga Los millones Pero decía Yo no entendía Yo todavía no entiendo Cuál es el plot Dijo Es que Es que Ahora Yo tampoco entiendo Muchísimo Todavía lo estamos discutiendo Crees que también En Transformers Yo creo que igual Yo creo que Él ya aprendió Actuar Vale Lo que está diciendo Yo solo tengo que hacer Esta cara Y ya La mala me la cree Pero Transformers Tampoco es como que Michael Bay Va a meter palabras grandes No palabras grandes Pero Dice Mira yo no entiendo Por qué El que estaba con la cámara Estaba en un De su bravito De brincar En un pogo stick Para el shake Y la actriz También En un pogo stick Y ni siquiera La estaban filmando Ahí estaba De decoración Bueno entonces Camarógrafas Hoy no hay masita Si si Hay una que yo juraba Que era la Megan Fox Pero no es otra chava Mira yo creo que ya entendí Por qué Michael Bay Todo es shake Y cama Ahora Porque son los camarógrafas Consigue Y les dice Mira vos brinca Y les pone un spinner Todos quieren formar Parte de su equipo Bueno la número 3 Baby Driver Ahí quisiera yo ser El Key Grip Ahora que ya sabemos Que hace ¿Quién fue el que mandó eso? Yo Vos lo mandaste Pero en The Chime salió Y no me acuerdo En qué película era Key Grip es electricista Es el que Ah Que da mantenimiento Pero Pero que eso Salió en uno de los Salió en Airplane creo O en Police Squad Sí en una de esas En la de ¿Dónde está el policía? El policía El policía Bueno Baby Driver Hizo 13 millones Ya lleva 57 34 Esa yo la quiero ver Solo buenas reseñas De esa onda La número 1 Perdón Número 2 Despicable Me 3 Eso me llama tanto la atención Fíjate Eso hizo 33 millones Lleva 148 De 80 que costó Cuyo es el que estaba diciendo Que vale la pena Por los Minions Por los Minions Pero Y la película de los Minions No pegó tanto como No Eso hizo más pisto Que Despicable Me ¿De veras? Sí Pero esta bajó Bastante Bastante 53% A partir de la semana pasada Es un vergo pisto Obviamente Y la número 1 Spider-Man Homecoming O Spider-Man Regreso a Casa Como le dijeron acá Esa hizo 117 millones de dólares En los Estados Unidos ¡Vuela! De 175 Que costó Y en el mundo Y en el mundo Lleva 256 ¿Cuánto fue? ¿Cuánto? Tres millones Vaya la mierda ¿Ha habido alguna movie De las que hemos hablado Últimamente Que ha hecho Arriba de los 200 O 200 O cerca de los 200 En Opening Weekend ¿Verdad que no? Creo que no Nadie llega a eso Yo creo que la que más Me recuerdo Que hizo No sé si ahí Ahí caí en cuenta El número Pero la que Yo me acuerdo Que en mi mente La que más había hecho Era Harry Potter Las últimas de Harry Potter Pero creo que no Tanto como esa Pero la de los Beasts O de la Harry Potter La final Guardian de la Galaxia Hizo 146 millones Hizo más que eso ¿Y la Mujer Maravilla? Es que la Mujer Maravilla Creo que el efecto No fue la primera semana ¿Verdad? Si no que ha sido mantenida Hizo un montón Pero No tanto como esto Pero ha ido cayendo Bien lento Bien lento Como que la Mujer Ahí está buena Vamos a ver Opening Weekend Hizo 103 millones Kaiser dice que dejó de ver Transformers en la 2 O en la 3 Yo soy sincero Que yo ni siquiera sé Cual número van ya Kaiser Te perdiste la trama De la 3 En la que Tienen que buscar Un artefacto de Scepticón Ah Que había quedado aquí Desde años Del pasado Del pasado Y que había quedado Ese es bueno Esa fue la mejor Historia La mejor All right Entonces ahí está Señoras y señores Nosotros continuamos Este fabuloso episodio Con Omar Man Buscando a donde está El soundboard Ah ok Porque Pasamos a lo que ustedes Han estado esperando Así es Señoras y señores Entonces es el momento T Noticias Noticias Geekas Después el meme aquel De Spiderman Que si el baile Así todo Ajá Y que después salió Mazinger Salía Hasta Bruce Lee Ajá Chuck Norris Salía Eh ¿Cuáles son los news De Spiderman Noticias Bueno empecemos por la triste Se murió la esposa de Stan Lee Joan Lee Ella murió a los 93 años Ya tenía 70 años Más de 70 años de estar casada con Stan Lee 70 años de estar casados Wow Ahí estaba viendo un video bien chivo De De Stan Lee Hablando De De su esposa Pero esta es una entrevista Que tuvo hace Hace varios años Con Joe Casado Estaba hablando en una convención Eh La onda es que Bien yuca Porque Supuestamente Stan Lee Le habían dicho Ay mira Te conseguimos una cita Con 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 una chava Que es modelo Entonces anda Anda a verla Entonces él fue a la agencia de modelaje A ver a la A esta modelo Que 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 iba a salir con ella Y él bien emocionado Llega a la recepción Y es Joan Lee Es Joan En ese momento La que La que lo recibe La que lo recibe Entonces él se queda hablando con ella Bromeando Y la ve Que bueno está Y entonces con ella Terminó saliendo Y a la otra Nunca la Nunca la conoció Nunca la conoció Y dicen que fue por ella Que Que Ella fue la base Del universo Marvel Básicamente Porque A Stan Lee Lo tenían Escribiendo historias Así que de monstruos Que no sé qué O simplemente de aventura Que Todo era Hey aquí estás Y va De monstruo Así un Trama súper simple Y todo eso Entonces él le decía A su A Martin Goodman Creo que se llamaba El que lo publicaba Y mira Yo quiero hacer algo más O sea algo Un poco más profundo Pero o sea Quiero hacer personajes Un poco más Desarrollados Con más carnita Entonces No Qué vale Verga Vos Hacés lo mismo Porque los Fans de cómics No quieren palabras grandes No quieren grandes Argumentos Bla bla Entonces él Fue con la esposa Y le dijo Mira Yo me quiero Pota Yo creo que quiero renunciar Porque no me dejan hacer Lo que Lo que él quería Lo que me gusta Entonces él le dijo Mira Porque no escribís Un cómic Así como vos Lo querés hacer Lo peor que pueden hacer Es que te puedan despedir Y vos ya querés renunciar Entonces La misma mierda Y si sale bueno Qué bien Y el que escribió Fue Cuatro Fantásticos Entonces cuando llegaron Las ventas Le dije Mira Hacen más libros de esto Y pudo Entonces ya Empezó a hacer más cosas así Porque yo en mi mente Lo tenía más que todo a él Como el que se inventó Estos personajes Hacía de todo Ajá Pero entonces Él también Escribía buenas historias Mira Según Buenas para la época Ajá Me imagino Hay un libro La exposición era bien interesante En esa época Es que Tienes que acordarte Que en esa época O sea Marvel Comics No era Marvel Comics Marvel Comics era Como que digas Puto Un negocio Valiant Ajá Ni eso O sea Era como un side business De un side business Que publicaba Porque él publicaba revistas Y nada así Entonces Los comics eran como que Esto para Para rellenar El tiempo muerto De la imprenta Para O sea Era Vale Lo van a consumir Lo van a botar El libro es colonial Ajá Entonces Puta Stan Lee Le tocaba Editar Escribir Plotting Ponerle que llegaba El artista Y como Stan Lee Estaba haciendo Los libros Para todo Él básicamente Hablaba con el artista Mira yo estoy pensando En esta historia Entre ellos Hacían la historia Y entonces Y entonces El dibujante Era el que hacía Los paneles Y el breakdown Así Del argumento En todas las páginas Que tenían planeadas Y Stan Lee Llegaba Y hacía Solo el diálogo Pues Entonces Era un proceso Bien O sea No era súper ordenado De fábrica De que Yo voy a escribir Todo Y así Y este es el En base a lo que yo escribía Ay Ya sé lo exacto Si no te despido Si no que quiera Como que Hagamos las historias Porque tienen que salir Mañana Hijos de puta Era como más artesanal Digamos Súper artesanal Y no estaba tan Como ahora Que ya Ya los roles Más definidos Hoy es una empresa Una empresa Ya conexionista Y todavía Entonces Sí O sea Tienen que Ya es Como regimentado Antes era Puta Saquen estos libros Porque Hay que sacarlos Entonces Sí En ese sentido Pues Por eso es que ahorita Hay tanto pleito De que no Que Jack Kirby El verdadero genio No que están libres O sea Realmente Todos pusieron su Todos pusieron su Su poquito Otra noticia Más feliz Jeremy Renner Se quebró los brazos Y no en Avenger Ambos brazos Bueno El codo derecho Y la muñeca izquierda Wow Y la muñeca de la hija También Así No Era una hija Que es una muñeca Era una Malibu Malibu Stacey Supuestamente Habían dicho al principio De que se los quebró En Infinity War Pero no Sino que fue en otra película Que está haciendo Entre medio De la filmación De Parece que Él no comenzaba a filmar Todavía su parte O sea que Marvel Studios Había estado Bien contento Cuando le contó Ah si de veras Te quebró Y un buen To Wolverine Y saber que era El stunt Tenía que Agarrar algo del suelo Y se deslizó No 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 sé Es que era una comedia Que se llama Tag Entonces ahorita Cuando la vean Recuerden que por eso Estaban robando Mika Mika Ay me quebré Me quebró todo Y el codo Es que por Por esa movie Fue que En Avengers Infinity Había aventado las flechas Así como No ocupaba el arco Sino que Escupía así Bolas de Bolas de papel Sí ¿Por qué se ve tan raro? Jeremy Reyes Solo la cabeza Y un cuerpo así Y nada Pega La cabeza Con el cuerpo Y hasta así Como los ojos Del increíble Como la Como la boca Aquel Que solo Se le movió La boca No El fantasma El espacio Clutch cargo O habla Como el bichito Que está haciendo La llamada Atrás En el del monstruo Ah Super 8 Lo mejor El amor Es bueno Pero eso Es lo mejor Yo me acuerdo Que Conan O'Brien Hacía un montón De eso Que ponía Las caras Schwarzenegger Ponía Michael Jackson Ponía Me acuerdo De Michael Jackson Y la esposa Lisa Marie Y la Lisa Marie Con la voz De Elvis Presley Y el Michael Jackson Me la voz Así como que No sabía Quién era La chera Quién era El bichito El chavo No lo hace Y el chavo Que hacía La voz De la Lisa Marie Está con bigote Todo peludo Qué mierda Buenísimo Tiene presupuesto Entonces ya no hace Esa cosa Pero eran buenos Eso es lo que me gustaba A mí Como el Recliner of Rage Y el Frankie Haciendo cosas irrelevantes Perdiendo el tiempo Por dos minutos Cuando se vistió Spider-Man El Frankie Vestido de Spider-Man Y que le iba a dar Una gran vuelta Solo Un switch Gracias Frankie Bueno Otra noticia Ya salió Castlevania Para Netflix ¿Cuántos episodios? Es como anime Es una animación Bien anime Pero no sé Si es anime Realmente Como Solo En Netflix Las opciones Son Inglés Y ya Ya la vi Está chiva Son cuatro episodios Veinticinco minutos Cada uno Es el principio Realmente de la historia Es Empieza con Con que Drácula Conoce a una chica Humana Se enamora de ella Resulta que la chava Es súper así Entusiasta Y todo eso Entonces La paja Lo convence Que actúe más Como humano Para Comprender a la humanidad Pero son como Los primeros Cinco minutos Siguiente escena Y están quemando En la hoguera A la chava Por Por bruja Y que nada Que vos estás Con el demonio Que no se quebra Ah la puta Como el vampiro Como un vampiro Entonces Cuando llega Drácula Que había estado viajando Por no se donde Dije Hue puta Y me quemaron a la esposa Entonces empieza a hacer la matazón Y dice Bueno En este país Les doy un año Después de un año Voy a invocar A mi ejército Y voy a deshacer Este país miedo Entonces La serie Ya cuando Drácula ya reúne a su ejército El año no era por buena onda Sino que era porque Necesitaba ese año Para invocar A su madre Y yo podría llamar Pero Estoy cansadito Soy misericordioso Pero entonces Ya se ve a Este No me acuerdo Trevor Belmont Creo que era Uno de los Belmont No Simon Del primer juego Sino que era Uno de los hijos Uy Estás asustando aquí Y hablando de Castlevania Entonces Se ve Que él está defendiendo Una ciudad Llega a una ciudad Y le empieza a defender De los demonios Que han llegado ahí Pero Cabal Empieza la historia Ya anunciaron Una segunda temporada De Castlevania Ahí dejando Porque la quiero ver Ah Costen Glowens Escrita por Warren Ellis Por cierto El trabajo de los actores De voz en inglés Muy bueno El juego Casalmania Quizás Mira Ahí tal vez Rampage Nos podría decir Que tanto se parece A la historia del juego Si creo recordar De que Cabal Le queman a la esposa Al Drácula Y que llega Otro chavo Que es como el hijo No sé Bueno All right All right Ok Oye También nos harías Una reseña De un libro Ah De un libro Sí Que ya tenía rato Que quería hacer la reseña Siempre me olvidaba Uno que se llama Children of Time Si mal no recuerdo Los niños del Los hijos del tiempo De la revista Time O sea Tiempito Tiempito Segundito Y minutito Sí Children of Time Esta salió En el 2015 Está buena Fíjate Es ciencia ficción Obviamente Trata sobre un futuro Bastante lejano En el cual la humanidad Ya Ya colonizó Otros sistemas solares O sea Tiene ya Viajes Interestelares Y ya está ¿Cuál es la pajística Para viajar? Se Pongelan Y tardan Cien años en llegar O sea Que todavía están en esa época No hay tanta pajística O sea No hay hiperespacio Ni nada de eso Ni wormholes Ni hoyitos Y eso tiene bastante Que ver en la historia Porque Por eso se llama Children of Time Porque de repente Viene la madre Se congela Aparece Ya pasaron cien años Ya pasó un vergo de onda O sea Tiene bastante que ver En la historia Ok La cosa es que En este futuro Ya están como que Aprendiendo a terraformar planetas Y en uno de esos planetas Están haciendo un experimento Donde Van a agarrar simios Y los van a infectar Con un nanovirus Diseñado Entonces El propósito del virus Es que Va a acelerar La evolución De estos simios Para que En relativamente poco tiempo Ya sean seres inteligentes Y uno se llama César No No Pero Pero Damn you dirty apes No Sí cabal Entonces Tamara nunca vio Esa película Ya se había perdido La historia En ese momento Entonces no tendrían ese ejemplo El problema es Que cuando ya iban A soltar a los simios O sea El planeta ya estaba listo Pero Ya tenían su ecosistema Y tal Y los simios Eran como que Para como Para acelerarlos My butler monkeys Para que ellos hicieran el trabajo Mientras ellos dormían Algo así Era como Que las ayuden a colonizar O que ya tuvieran El país ya medio El país El planeta medio amaestrado Ahí para cuando Llegaran los humanos Así que Ay que verga no somos Somos usamos Y señores Ajá Vean Sí O sea No era así como que Altruista Déjame adivinar Los simios se rebelan Ni mierda Ajá La cosa es que Cuando ya van a soltar A los simios Llega este grupo De De Anticiencia Así como Medio radical Ajá Solo sobrevive La jefa Del experimento Que se mete En una cápsula Que era la capsulita Que iba a monitorear El experimento Al redor del planeta Los simios Se mueren Al ingresar A la atmósfera Pero el virus Sobrevive Entonces La cosa es que En el planeta O sea El virus Lo habían diseñado Para que ignorara Otros mamíferos Porque solo querían Que los simios Se desarrollaran Pero algo Le falló O algo No se fijaron No se dieron cuenta Y si afectó A otras especies No mamíferas Entonces En el planeta Habían moluscos Habían insectos Habían arañas Habían así Otras criaturas Que de repente Les empieza a desarrollar El virus Entonces Bien chivo Porque Cabal Esos saltos En el tiempo Que te estaba contando Entre medio Te cuentan Lo que está pasando En el planeta Entonces está Estos insectos O arañas también Que de repente Ves que son Criaturas así Salvajes Pero de repente Un saltito De 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 Conciencia Después La siguiente vez Que los ves Hayan pasado Cientos de años Y Y ya tienen Una sociedad Ya tienen lenguaje Pero son bien tribales Todavía Siguiente vez Que los ves Ya tienen guerras Con otras especies Y ya se están desarrollando Después ya tienen científicos Después ya tienen Tecnología Así Entonces Ahí van Y en el mismo Intérvalo O sea Entre esas escenas Entre esos capítulos Estás viendo lo que pasa Con la humanidad Porque esa guerra Con el grupo radical este Se había extendido A todos los sistemas De los humanos Y cada vez Habían soltado armas Destrucción masiva Más y más avanzadas Entonces habían jodido No solo el ecosistema De la tierra Sino que habían soltado Armas Electrónicas Para Viruses Para joder Tecnología Entonces las colonias Están hechas mierda O sea La humanidad Estaba En picada Entonces Está siguiendo El libro sigue Un grupo El último grupo De sobrevivientes Que ya dicen La tierra ya no sirve Nos vamos Y llegan a este planeta Entonces Pasan un montón de cosas Lean Está muy bueno Está muy bueno realmente Aunque Tal vez no Medio spoiler Termina un poco bruto O sea Que el final De la vieja puta Pasa y Ay ya acabó Es que le habían pagado Por tantas páginas O sea Como que le dijeron 600 páginas Cabrón Y ahí se acaba Bueno Pero está bueno Está bueno Yo les voy a contar Por qué dejé de leer La segunda parte De Hyperion Te acuerdas Que había empezado A leer Hyperion La primera El primer libro Se llama Cantos Ahorita estaba leyendo El segundo Pero Poesías No Pero es Ah Era Era raro Yo lo estaba Tratando de hacerle huevos Porque decía O sea No es por nada Pero tengo que saber Qué pasa O sea Leí todo el primero Que estaba bueno Y este está Feio Al final En Reddit Me suscribí A un grupo de Reddit De libros Y sale un chero Haciendo la pregunta Acabo de leer Cantos Hyperion Cantos Qué libro Más palomas Qué bueno Que no sé qué Que no sé cuánto Y toda la mala En los comments Ey qué bueno Que ahora leíste Ya no leas los demás Porque son pura mierda De ahí en adelante Se arruina todo No lo leas No sirves Entonces yo me quedé Con qué puta Entonces para qué Sigo leyendo Si todos De aquí supuestamente Son una basura El resto de la serie Así que ahí me voy a quedar Quédate con ese Quédate con el Leete el resumen En Wikipedia Quédate que sí Tal vez Tal vez Igual Por lo menos Qué pasó Con este cabrón Este era el que tenía Unos portales Los portales eran bien chivos Es que las ideas Que hasta en el baño Tenía uno Para dejar ahí Todo el Que no tenía drenaje Y dejaba todo el Cabal No era un océano Era un mundo Que era full océano O sea Entonces El hoyo Del inodoro Cabal daba ese O sea Y nunca tenía miedo De que él Así cagando Y de repente Un pulpo gigante Tenía suficiente dinero Para que Antipulpos Repelente para pulpos Señoras y señores Nosotros vamos a De Batman Sí Vamos a continuar Este fabuloso episodio Con un Diez en Diez Tico Man Ha preparado para nosotros Y nos va a contar En este momento De qué es el Diez en Diez El Diez en Diez Fue sugerido en Twitter Por cierto En Twister En Twister Sí Estaba así jugando Y Eh mira Ah sí Ok Ah ya sé Era de los trajes Es Superhéroes Haciéndose pasar Por otro superhéroe Ok Ah 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 Interesante Frankie Interesante Aunque lo diga yo Frankie Haciéndose pasar Por Spiderman Frankie Ah Frank El de Conan O'Brien Garfield Haciéndose pasar Por Spiderman Oh Andrew Garfield Un hombre Eh bueno Ah El número uno Dick Grayson Como Batman Ajá Van a haber varios Que se van a hacer pasar Como Batman Bueno Este pasó dos veces ¿Ustedes dijiste? Fue Batman O sea Este pasó dos veces Una fue Después de Nightfall En el cual Eh Bruce Wayne Dice Bueno Eh Tengo que ir a hacerme una mierda Así que vos ponete el traje Para mientras Y nos vemos Salud Dick Se va la mierda Ahí Esa es la historia De Batman Prodigal Eh Esa es temporal Vea si solo está cubriendo El puesto por un momento La siguiente vez Fue después de Final Crisis Que es cuando Supuestamente Darkseid mata Bruce Wayne Porque realmente no lo matan Desde que lo van a haber pasado Entonces ahí si viene Dick Grayson Y dice No bueno Ni modo Pues hay que seguir el legado Yo soy el más vergón aquí Así que Eh Yo me pongo el traje Tengo aquí a Damián Que es Es mi sidekick Y vamos a darnos reata Con Con toda la vara Damián casi que es su sobrinito Digamos También Fíjate que sí Porque Dick ya Es adoptado oficial Es Es como hermanastro Eh Bueno Deadpool como Spiderman Ah de veras Hace tu programita ¿Por qué no tenés el Bueno Eh Bueno Entonces en este Fue un Bueno No sé si esta es la única vez Pero fue la vez que encontré Es en el anual Dos Volumen Del volumen tres De Deadpool Eh La historia es de que el camaleón Tiene una forma de rastrear a Spiderman En su En su identidad como Spiderman Entonces Lo está siguiendo Por todos lados Se disfraza de gente random Y lo trata de matar Entonces Spiderman Está así todo paranoico Ya no hay que hacer Y dice No me puedo transformar No me puedo cambiar A Peter Parker Porque no sé si me puede rastrear Siendo Peter Parker Eh O si va a descubrir mi identidad O qué Entonces viene Deadpool Y en una de esas Eh Se viste él como Spiderman Y cuando el otro Te mata el cameleón No le pasa nada Y entre los dos Lo logran derrotarme Entonces ahí Ahí están viendo la imagen Cuando le está robando El traje Spiderman Porque realmente No fue que le dijo Eh Que le sugirió la idea Y el otro estuvo de acuerdo No que estaba inconsciente Spiderman Por no me acuerdo que cosa Le robó el traje Lo chulo Lo chulo Ay salud Colito dormido Le dijo No Eh Número 3 Spiderman como Daredevil Eh Ahí está Sí no Eso no es la puta Eso es Eh Sí Bueno Esto Ya ha pasado varias veces Así como que Ey mira necesito Eh Que Me ha salido muy voladito Ah Necesito ocultar mi identidad Y que no crean que yo soy este Entonces Ponte mi traje Se parece en habilidades Y en En estilo de columpiarse Sí porque este es fácil Se puede hacer pasar por Entonces en una de estas Eh Había un chamaco que se llama Samuel Griggs Que Estaba demandando a Daredevil Por daño de la propiedad Entonces el El abogado que lo representaba Era Matt Murdock Entonces tenía que hacer Tener a Daredevil como testigo Y él estar de abogado Entonces le dice Spider-Man Ey Ponte el traje Pero Spider-Man Se ponía el traje Y andaba así No veo No veo No veo Buena po Buena po Es que realmente Para la gente en general No saben que Daredevil Es ciego Pues sí pero el traje No tiene ojos Está tapado Sí sí O sea tiene los boletos Los hoyos pero No sirven de nada Que no era tapadito Es que se ven como Del mismo color Entonces da la impresión De que son tapaditos Que vale Que vale Eh De ahí tenemos A Iron Fist Como Daredevil Toda la mano Ha sido Daredevil Esto fue cuando Al final del De los capítulos De Daredevil Que escribió Brian Bendis Dejan preso A Matt Murdock Supuestamente dice Ah vos sos Daredevil Entonces Los van preso Y de repente Sale otro Daredevil Ahí jodiendo Y el Puta Que no era este Entonces ahí Empiezan como a que Sembrar la duda De que si él era O si no Pero Matt Murdock Le pide de favor A los otros Daredevil Mira disfrazate vos Si si O si ellos ya saben Que él es Matt Murdock Si si Y entonces en este caso El Daredevil Era Iron Fist Ahí le pueden ver El puñito Iluminado Mira Daredevil Aprendió a ser Iron Fist Oh my god Y nadie Y de donde está Iron Fist Ahí está Dormidito Está allá en Kailungo O como se llama En Kailungo En Katmandú En Kunlun Eso Kunlun Kailungo Kunlun La misma onda Sí la misma Son hippies Pues sí Y bueno Este fue Les iba a dar Un dato Para mí Pero no Pero no Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Si quiero Número 5 Batman y Superman Estos cada rato Se cambiaba Identidad En la Silver Age Más que nada Hacían eso Espérate ¿Cuál es Superman ahí? El chiquitillo Que está ahí Con la R de Roperman La R de Una F De Fuckerman Se superaron No En este De la serie animada Este es un episodio Que se llama Night Time En el cual Brainiac Ha raptado A Bruce Wayne Y que no sabe Que él es Batman Simplemente lo raptó Porque él es Bruce Wayne Tiene pisto Y tiene control De la De la división Aeroespacial De Wayne Corporation Entonces él quería Una nave espacial Para irse a volver A conquistar las estrellas Y bla 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 Entonces para Mientras no estaba Batman El crimen Estaba así que Revoltoso Ahí en Ciudad Gótica Te viene Superman Y se viste de Batman Para ayudar así A controlar el crimen Y averiguar Qué putas pasó Con Bruce Wayne Claro ¿Por qué no Simplemente dice Superman Soy Superman Lo que quiere Es que los criminales Tengan miedo Igual le tienen miedo A Superman No A Superman Le da risa Dicen el Boy Scout El número 6 Clint Barton Alias Hawkeye Como Capitán América Ahí está Como el pechito Todo salido Ahí está Esto es después De Civil War Cuando habían matado Al Capitán América Viene Tony Stark Y le dice Mira necesitamos Hay que tener Tenemos que tener Un Capitán América Necesitamos Capitán América Huevo Entonces Dale vos Ponerte el traje Y anda en el escudo Que vos sos paloma Entonces él Dice Ok Vamos a honrar Al Capitán Y vamos a ver Que hacemos Pero entonces Ahí llega Y conoce Al chavito este Como se llama Super Patriot Algo Patriot Y a la Hawkeye A la chica Hawkeye Que Y los dos Que puta Estás haciendo Porque tenés El traje del Capitán Si lo mataron Y él le dice Pero si vos Te estás haciendo Llamar Hawkeye Si pero Era cuando vos Estabas muerto Quería honrar Tu memoria Y el Capitán América Me ofreció Tu identidad Entonces Uy No lo estoy honrando Mucho De ahí fue que Que después Decidió no Decidió no El número 7 Este es Cagada de la risa Es Hércules como Thor Y viceversa Mira La serie De Incredible Hércules Hércules Era cagada De la risa Entonces Este tenía Una trama En que Llega Valder Uno de los dioses Nórdicos Le dice a Hércules Mira necesitamos Tu ayuda Para detener Los Dark Elves Que están haciendo Desvergue por ahí Entonces Pero Ellos Esperan a Thor O sea Si ven a Thor Así Le vamos a joder El plan Pero no Encuentramos a Thor Entonces Que puta Se ha hecho Entonces Ponete vos El traje de Thor Y anda Entonces Entonces La cosa Era que El Valder Era Malekith Era un malo Que le había Que dice Si metemos Este dios Pasmado Lo podemos manipular Y así Pues hacemos Creamos una guerra De los Dark Elves Contra Tamara Entonces Llegan los otros Guerreros Los Warriors 3 Agarran a Thor Y le dicen Mira Aquel se está haciendo Pasar por vos Entonces Vos hacete pasar Por él Y pelea Entonces Tengo una pelea De Thor Como Hércules Y Hércules Como Thor Cagada de la risa Bueno Es una de las movidas Que hace un Super Wedgie Dejame ver Número 8 Azrael Como Batman Este creo que Hay un Material para todo Un episodio A más no poder Que valen en los 90's Yo cuando vi Que traías una foto De ese cabrón Yo dije Quizás este Va a ser Un Un 10 en 10 De Personajes Que cambiaron Su traje Por algo más Grim and Gritty Algo más Noventero Este cabal Después de que Le quebró la espalda Bane A Batman Dijo Bueno ¿Quién me puede Sustituir? Este es cuando Batman llegaba A la casa Y se ponía A ver Friends Y después Arsenio Hall Space Jam Ese cinturón Del muslo Ese nunca se te va A mover Jamás No le va a incomodar Para nada Y de ahí sacarte Un Bataran Del interior Del muslo Nada peligroso También para Estarte llevando Un huevo Rebanando el huevo Ahí guardaba El repelante De tiburones Y ese Alguna vez Lo habrán pensado Y Deja ver Como eran así De la bota Son amigos No se traban En las puertas Número 9 Shazam Con Superman Ahí están Con cambiados Los trajes Pero esto realmente Fue una historia De la Y nadie se dio cuenta No, si Igualito Pero este Esto es per crisis Entonces Cada quien En su universo Entonces cuando No es como que Van a la par O Fuercuentan Los mismos bares Y todo eso Se piensa lo mismo Fulín Cabal No que aquí Era Mixpitelic Que había hecho Un deber Y había Hecho el intercambio De poderes Entre Superman Y Shazam Entonces de repente Superman Fue puto Ya no tengo Super visión Super Super oído Y todo eso Sino que Simplemente fuerte Y si digo Shazam Me transforma en Clark Kent Me queda un rayo Me queda un rayo Y lo dice Mientras estaba Con la Lois Lane Me amamó Toda chamusca Entonces Bueno Fue para esta historia Nada más Básicamente Y para los que Estaban esperando Por todas las veces Que lo dijimos Tardo El rayito En cara Y el número 10 Es el más Famoso Caso De estos Cambio de identidad Es el Martian Manhunter Como Bloodwind El héroe Conocido por todos Este es otro héroe De los noventas Estaba preguntándome ¿Cuándo va a decir Cuando se cambia Con Bloodwind? Mira Bloodwind Cuando vos dijiste El tema De los 10 en 10 Es el primero Que me dijo Mira Bloodwind Pero Wind Con Y Porque estas son Los noventas Bloodwind Bloodwind No Bloodwind Suena como Una condición médica Algo 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 ruda Te da un pedo De sangre Un aire de sangre Está jodido Pero fíjate Que este Introdujeron Al personaje Bloodwind Entró a la Justice League Llegó así A salvar el día Y le dijeron Ah Sos un héroe Desconocido No sabemos nada De vos Unita a la Liga de la Justicia Esto es lo que hacemos Normalmente Para conocer a la Mara Este es el proceso De entrevista Es casi lo mismo Entonces Nunca nos va mal Nuestra inducción Hasta después Revelan Que él es el Marchion Entonces después Hacen como Que la retrocontinuidad Dicen Ok No bueno Hasta después Revelan el origen Del personaje Bloodwind Que es Amos Lo sabremos Conoce a Bloodwind Googleenlo Algún día Algún día Hablaremos Googleenlo Pero acuérdense En vez de Y Es cierto Lo del día ¿Sí? No en serio De los noventa Jamás Muy bien Muy bien Señoras y señores Nosotros continuamos A Paranoticias Había fotos A Carlos Ah si La casa Si quieres borrar las fotos De noticias De noticias Y la de Hawkeye sin brazos Oh my gosh Eran buenas fotos Buenas fotos Eran las que teníamos Para noticias Pero ni modo De productor Vamos a descontar El tiempo que tardan En buscarlas Dos minutos Señoras y señores Nosotros continuamos Este fabuloso Episodio Con Lo que ustedes Han estado esperando Muy pacientemente Sentaditos En su casa La reseña De El libro Era De anime Había una reseña De anime Ticoman Ticoman tiene para ustedes Una reseña de anime Esta semana A ver Ticoman Reseñanos El anime Reseña El anime El anime Se lo voy a dejar Bien reseñado Ni lo voy a creer Cuando se Termine de reseñar Cuando usted Escuche Eso Bueno Es un anime Que se llama Restaurant To Another World O Restaurante A Otro Mundo O en japonés Isekai Shokuro Que este es Este es de la nueva temporada De animes Que está empezando Básicamente Ya esta semana Creo que están empezando Los nuevos animes Ok Por ahí Entre la lista De animes Que tenía Estaba este La premisa es De un restaurante Que Un restaurante Así normal De nuestro mundo Pero que La puerta frontal De repente Cada cierto tiempo Como que aparece En un cierto lugar De otro mundo Con dragones Con monstruos Así Todos raros Mitad hombre Mitad bestias Demonios Y cosas así Magia Y toda mierda Entonces Pero no en el mismo lugar Sino que va cambiando Ajá Y esto es por alguna Manicción O alguna cosa así O no te dicen Por qué Simplemente En el primer episodio Medio Medio te dicen Algo que puede ser Que en este mundo Hay unas Una raza de dragones Bien poderosos Y una de esas dragonas Una dragona Una reina dragón Llega cada cierto tiempo A comer a este restaurante Siempre pide el mismo plato Y siempre Ja 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 Así en éxtasis Que el plato Que bueno Que rico Le queda esto Entonces Después sale una chavita Que es una mitad demonio Que Pero que te dicen Miren Yo de demonio Solo tengo los cachos De ahí No tengo más poder Ni nada adicional Llega así Al restaurante este Está como desempleada Entonces el cocinero Le dice Venite así Trabajá Y te doy empleo Y entonces Le da el empleo Y de repente Está la reina dragón Por otro lado En su propia En su casa Y solo Como que detecta Así Como que está viendo El restaurante Alguien más Ha entrado a mi tesoro Dice Y le echa un como hechizo A la demonio Le dice Nadie se va a atrever A tocar algo que es mío Así como Como quien dice La chavita esta Dragona Como que Es la que ha hecho Ese hechizo posible Asumo yo Y es la que mantiene Como que El lugar así Protegido De alguna forma La chavita dragona Es una chavita Aparece como chera Es una dragona Enorme Que de repente Un hechizo Cambia de forma Y es una maceta Ya Nena Si es que si va a cambiar De forma Que escoge una buena forma Sí cabal No como World of Warcraft Que de repente Es una enana Es una dragoncita Que es esa enanita Pero La onda es que también Vea eso que En la primera escena Está en el restaurante Está un puto Un vergo de guerrero Así Espada Y magia Y todo Están así discutiendo Y viene el cocinero Solo No hay peleas aquí Si pelean No les cocino otra vez Y ahí los tiene bien a raya Entonces Todo está bonito El primer episodio Ahorita solo he visto Un episodio Animación muy buena No se ve Súper gran acción Obviamente Todo es un restaurante Fan service La dragona Cuando se cambia No cambia con ropa Y la chavita Medio de mundo Que ya está Está medio cute Casi que vamos a ver Si no hacía El restaurante Al final del universo No como que sea No No este es El restaurante A otro mundo Ah El restaurante A otro mundo Estará en Crunchyroll A ver Ahí lo buscaremos Creo que sí Lo tiene Don Torres Ahora Ah sí Sí está en Crunchyroll Chivísimo Cool 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 Muy bien señoras y señores Nosotros hoy sí Continuamos con lo que ustedes Han estado esperando Es el momento de La carnita Así es Y en esta ocasión La carnita No es nada más Ni nada menos Que Nuestra reseña Y nuestro review De Spider-Man Homecoming Y le avisamos Desde este momento Este es un show con Danger Will Robinson Danger Full spoilers Así que si no la han visto Dejen de escucharnos ahorita Vaya a verla Ahí nos agradece después Aquí lo vamos a esperar Sí Póngale pausa Y nosotros estaremos esperando Muy pacientemente Sí Precisamente como está Y como van a ser En el video Señoras y señores Vamos a empezar quizás Con Brito Man ¿Qué te pareció la movie? Fíjate que tiene un efecto Inesperado Yo la primera vez salí No salí muy contento La primera vez Ajá Sin embargo Ya tenía planes Para verla una segunda vez Y resultó que la segunda vez También se convirtió En una tercera vez Ajá Entonces La vi tres veces Y sí Tengo que decir que cada vez La fui disfrutando más Ajá Y la película Coincido con lo que mucha gente dice Es sumamente entretenida O sea Ahorita si me decís Vamos a verla Yo la voy a ver una cuarta vez Sin embargo No la considero Como una película perfecta Ni la considero Como he visto algunos Que la califican Como la mejor película de Marvel Ajá Para mí no Pero sí es una película muy buena Ya Las cosas que me molestan De la película Me siguen molestando Ajá No han mejorado Cada vez que la ves Digamos Como que Las cosas que te molestaban Ah ya entiendo Ajá Porque Era posible que sucediera Ajá Pero no Pero son cosas que te molestan Que no Que no caigan en la movie Pues Kinda Madre Porque ponerle Así sin ningún orden Ajá A mí me desesperó Que el Peter Parker Nunca pudo vencer al buitre O sea Nunca O sea Él anduvo Defendiéndose Y cagándole los planes Ajá Pero cada vez que el buitre Lo atracaba Lo hacía mierda Ajá O sea Al final se le jodió el traje No fue que él lo venció Ajá Entonces Así como que No Nunca se le pudo poner O sea No le pudo hacer nada Que eso podría Hasta ser un plus Del hecho de que Realmente es un bicho Pues que está Eso tiene sentido Poca experiencia Tiene sentido Eh Pero si Sí porque cualquiera Cualquiera otro De los Avengers Tal vez No hubiera durado mucho El Contra Iron Man O sea Bye Contra Falcon El Falcon El Falcon Ya hubiera sido más Más parejo Ajá Pero y de ahí Eh Eh Contra Ant-Man Pero yo lo comparo Contra Puta El Spider-Man Se puso a la parte Falcon Y del Winter Soldier En vaca Los dos Y se les puso Y los venció Y Ant-Man Pero entonces Ya te habían presentado Uno que igual Ya lo veías Más Experimentado Que lo que lo viste En esta No pero Pero ahí donde Hay algo que dice Iron Man En esta película Que Que también te dice Porque es que Logró vencerles Porque dijo Vos crees que estos Vosos te iban a golpear De verdad O sea Eres un bicho Y estos son más cuadrados Que Sí también Era pelea entre superhéroes Pero eso no me dejó De molestar Esas dos cosas Y otra cosa Que sí ponerle En la escena Que me caga De la risa Cuando va corriendo Que Que le cae Que asusta A las bichetas Ahí me molestan Dos cosas Ajá Uno Que Ponerle hasta A través de una pared De esas paredes Que son como de maderita Bien Bien de mentira Ajá Spider-Man No hubieras podido saltar Esa No sé Cuando rompió esa pared Yo Qué onda Demasiado goofy Ajá Y después Después ves que andas chingando Cuando pasas por la piscina Y todo eso Vergonísimo Y después cuando caes en la cuenta Puta Todo eso para alcanzar una van Y que la van Ni siquiera viste Que iba Sino que hasta se leía Que el motor Todo hecho mierda Y la lata Clen 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 Puta Todo eso para alcanzar una puta van Ajá O sea Hubiera agarrado Hubiera columpiado Y va Ya Ay que lo querían hacer Más de comedia Esa Y para mí Eso lo hubieran arreglado Como un homenaje A A Ferris Miller Tal vez A mí eso lo hubieran arreglado Ya salió el homenaje a Ferris Lo hubieran Sí Directamente Lo hubieran arreglado Haciendo por lo menos Que te diera la impresión Que en la van Y un poquito más rápido Ya con eso A mí yo hubiera salido contento Pero si esas fueron Un par de las cosas Que no me gustaron Ahora Lo que sí me gustó Casi todo lo demás Al principio también yo sentí Y eso sí Quizás después cambié de opinión Que demasiado tiempo De Peter Parker Y yo esperaba más tiempo De Spider-Man Perfecto Que no contaran los orígenes Que ni siquiera mencionaran Al tío Ben Para no quitar ese tiempo De Pero realmente Todas las escenas De Peter Parker Además de que son divertidas Aportan a la historia O sea Todo te lo va llevando Bien Puta La escena Donde él se da cuenta De la gran sorpresa De él Esa escena Es el paloma Sí que ves Que el bicho Está como Puta ¿Qué hago? Se encuentra el buitre En su entidad civil Y él ¿Sabes qué pasa? Es que Atención Y es algo Que si Siendo sincero Te lo ves venir Desde el inicio de la móvil Fíjate que yo no lo vi venir Yo sí Porque dije Ya va a salir Que esta bicha Escaba a la hija Y al final Es un cliché De los más clichesazos Es clichesazazos Pero Pero yo no lo vi venir A mí me va La forma en que lo manejaron La forma en que Se ve la actuación Ese cliché estúpido Lo salva la actuación De este baboso Sí ¿Por qué? La cara ¿Te das cuenta de qué? No es que es Es cliché de Spiderman Realmente Porque no es como que O sea Que el malo Tiene relación Directa con él Es bien de Spiderman No pero De Hollywood también Yo no la vi venir Pero cuando En Hollywood siempre Vos me hiciste Vos sos mi papá Vos sos nadie O sea siempre hay Alguna relación Pero en esta Es como que Puta huevo O sea No la vi venir Pero cuando pasó Fue como que Sí Solo esto Le faltaba Que el que tiene Que meter preso Es el papá De la bicha Que le gusta Es Spiderman Pues Y bueno Y hablando de lo malo Ya que estamos en eso Una cosa Que a mí me molestó Toda la movie Es de que Es una movie Que la trama Depende mucho De que la Mara No haga su trabajo Porque esto Lo peor Había resuelto Como en 10 minutos Con una llamada O simplemente Con que el Happy Hogan No viviera Mandando a la mierda A Spiderman Porque lo habían dejado Cuidando al Tom Holland Al Peter Parker Le habían dejado Este es tu trabajo Es monitorear a este bicho Vas a hacer el contacto Con él Y cada vez que le hablaba Lo mandaba a la mierda Fíjate que Quizás para mí No era que no hiciera El trabajo O el Happy Sino que no le decía Lo que estaba haciendo Esa es la cosa Que tal vez Le dijo Mira Chivo Gracias Ya llamamos al FBI Sí porque si te viste Poco a poco Te fueron dando cuenta Todos los mensajes Todas las pendejadas Que le ha dicho Al Happy Ya la sabía Tony Stark Sabía estar en la vieja Que le había comprado El churro El churro Pero la cosa es que Nadie le dijo Mira Gracias Ya llamamos al FBI Estamos investigando Si ves algo más Avizamos Pero tranquilo Este es el plan Y tu misión Va a ser Sentarte en este rincón Y no va a ser nada O sea Con que le hubieran dicho eso Se arregla Porque todo lo demás Que hace Peter Parker Es Queriendo salvar La situación Que la vieja No Eso que él encuentra Tecnología Se encuentra evidencia De él Lo que le acaba de decir Al otro Que lo había mandado A la mierda Y en vez de irse Le dejar Mira cabrón Aquí está O sea Ya les perdió la confianza Haquea su traje No Él se lo mantiene ¿Por qué? Porque él quiere probar Que él puede manejar esto Y que Tony Stark Lo puede meter a los Avengers Porque es su sueño Después de eso Que desconecto el traje ¿Por qué? Porque él quiere ir A esa verga Sin que Llegue la niñera Quiere probarse Que él puede manejar Solo Y fíjate que ahí Yo tenía miedo De que De que Spiderman Le quitara protagonismo O sea De que al final Él fuera el que venciera Al buitre O que él lo dejara Ya todo hecho mierda Para que el otro Solo llegara ¿Cómo? Que Iron Man Ajá Sí que dijiste Spiderman Ah perdón Sí que Iron Man Le quitara el protagonismo Pero me gustó al final Como lo hicieron O sea La primera vez Que lo salvó Cuando se iba a ahogar Y yo Ah puta Vala que esto no sea Que lo vas a salvar Como tres veces Es que si veías los trailers Vos veías Iron Man Ahí zampado Toda la movie La escena Donde van los dos Que paloma la escena Que va a todo Y que te lo zampan En absolutamente Todos los trailers O sea Ese fue el final De todos los trailers Y todos los TV spots ¿No salió? ¿No salió? No salió Eh Pero sí Es algo que Que vi de comentario De otro sitio De que Eh Cuando salió Lo del traje Que tenía la La voz Y que todas Las opciones Interactivas Y las miles De armas ¿Cómo le había puesto Karlo? Karry Karin 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 Eh Que eso que Ah O sea No es Spiderman Así Sino que es Es un Iron Man Es un Iron Man Fíjate que yo lo vi Bastante Pero al final Estaba en su traje Mierda De chumpa Y Google Y que ese traje Vivellejo Vivellejo Es que es lo que Le dijo el otro Si necesitas el traje Para ser el molado No sos lo que yo pensaba Es que ese yo Era bien al Superior Spiderman Al de Al del Doctor Octopus Que tenías Porque ese traje Le tiraba el Iron Spider También Al que le hizo Durante ese buro El traje al final Que le ofrece No es ese El Iron Spider No Ese se parece El de Miles Morales Y se parece Al del nuevo juego Vídeo También También Tiene aire Pero el de Miles Morales Los colores Es como más negro Comparación Negro rojo Negro azul rojo Por ahí No es negro blanco Perdón Es azul El Spiderman Es azul Azul rojo Con algo blanco El Miles Morales Es negro Negro rojo Tiene un poco de rojo Creo que las olas De la araña Son rojas Es chivo el traje Es bueno Fíjate que vamos a ver Que onda Porque Me gustó que lo dejaran Al final Con el mismo traje Si Yo vi el nuevo traje Es que muy metálico Se ve Si Se ve muy bling Vamos a ver Si al final Lo ocupan Pero A saber si se lo dejó Con todo liberado O se lo volvió Lo volvió a zampar Si A ver Mira Otra cosa Que Que también Me molestó Que lo Vos lo mencionaste Que Que la pelea final Chiva El hecho Que no es Otra vez Un rayo De luz Que forma Un anillo En el cielo Que lo ocuparon En toda Película Sino que Es algo así Como que Bueno Estoy deteniendo Un crimen Y al final La pelea Para Porque se le jode El traje El buitre No porque Se da una gran onda O sea que No se sintió Tan épica Eso fue lo único Pero realmente La escala Está La escala Spider-Man Pues no es Están deteniendo Un robo No están haciendo Nada más Me gustó El buitre Muy bueno No es un viejo Decrépito Como en los cómics El look Muy bueno La chaqueta Que andaba Que le daba Así como El aspecto Buitresco Era un Flight jacket Era una Ah sí De piloto De segunda guerra De cuero Con peluche Y lo que me gustó Es que Si te fijas Yo siento Que esta película Tiene un montón De aspectos Bastante realistas Si te fijas El malo Él no quería Dominar el mundo Ni destruir la ciudad Ni vengarme De todos estos Hijos de puta Él quería pagar las cuentas No Él quería Necesito materia prima Para vender Las armas Que yo estoy haciendo O sea Si te fijas Y se metió A vender armas Porque No lo dejaron Hacer lo que Le cerraron La vía legal Y Chivo Que agarraron La idea De buitre Y la usaron Para su personaje Su motivación Su tema Porque ¿Qué estaba haciendo? Estaba agarrando Despojos De las peleas Anteriores De toda la mara Estaba alimentándose Como ave de carroña De carroña Y Y también Y él se negaba O sea Él como que quería Seguir haciendo Robando Cositos chiquitos Y no quería Hacer el despide No hagas olas Él no quería aparecer En el radar de nadie No hagas olas Eso era Y lo más Lo que más No sé cómo es que nunca Lo vieron volando Qué puta Habíamos ocho años Sin que nos jodiera Damage Control Sin que nos jodiera Nadie Ni el FBI Ni los Avengers Ajá Y Y la cosa es que Todo era así Bien stuff Eso tal vez No tan realista Porque Una vez empezás A vender armas Y salen al mercado La mara va a preguntarse Puta Y esto no se le va Pero Digamos que Era inteligente Para hacer eso Y por eso Lo trataba de mantener Bajo de agua Sí pero acuérdate Que no es un universo Así como que aquí De repente vieras Un hijo puta Con un arma de esas Sino que Allá cada rato Ah puta Y andan chingando Otra vez Atacando a los Avengers Este Es la de haber encontrado Ahí aventada Es como que No era tan extraño Para La mara Pero chivo La vida de High School Del tipo Era bien Bien normal Bien normal Lo que sí yo sentí En cuanto a lo de High School Que yo sentí Que el personaje De la Que al final Le dicen MJ Que yo me niego A aceptarlo Igual yo ¿Y para qué Puta le vas a decir MJ? No ¿Y para qué El personaje? O sea A menos de que Ya lo estén preparando Para que esa sea La novia En el siguiente ¿Qué crees? No te ves que está muy fea Sí Eso es precisamente Si yo me quejaba Yo me quejaba Sí pero no es la MJ Yo me quejaba Que la MJ De Tobey Maguire Era Fea Comparado con Cómo te pintan A la MJ En los cómics Ahora está La Liz La que le gustaba En esta Puta que bonita Bien bonita Al revés Hubiera sido perfecto Si ya lo querían dejar Porque esta estaba Bien bonita Pero era un palo Sí Es que una niña Pero era bien bonita Estaba bien guapa Igual la MJ Es una niña De High School Que no todas van a ser modelo Es que se supone Que la MJ es modelo Sí Es como que este Batman Este Batman no va a ser No va a ser Detective Va a ser un gran pendejo No men O sea Ahí tienes a Batman Versus Superman La onda es que Va Una cosa De que Una de las razones Por las cuales Le quitaron a la MJ Al Peter Parker Que Peter Parker No le puede ir bien Eso sí O sea Peter Parker Tiene que irle súper mal Pero Ya cuando es Spiderman Ya se libera Ya se deja atrás Todo eso Y ya puede ser paloma Pues Pero Peter Parker Tiene que ser medio loser Que es Lo que le falló A Andrew Garfield Que Andrew Garfield En su identidad A Peter Parker Eso te iba a decir también Patineta Que era No sé Qué chivazo O sea Y me gustó Que aquí no pusieron Y que pensé Que las iban a cagar En la escena de la fiesta La típica Escena Que creo que en Andrew Garfield Se la quitaron Salió en las extras Pero se la quitaron La típica escena Del show off En la escuela De que Ah qué paloma soy Le doy verga Al Flash Thompson Y doy tres voltegatos En el aire Y clavo la pelota Y que puta Que hasta le tiró El Tobey Maguire La telaraña En el azafate Y todo el mundo Veó la telaraña Y no Pero no es No puede ser Nada que ver Con aquel hijueputa Que es algo Esa es Te la ves Totalmente distinta Es otra En marca china Entonces cuando yo vi Que lo de la Que lo de la fiesta Dije Ah puta Aquí viene la cagada Esa Siento que es una Muy buena continuación De Civil War Desde el punto de vista Del personaje Me encanta Que es Un Casi que Es una bienvenida Al personaje Al MCU Al universo Marvel Que es algo Que no se había visto Que de repente Un estudio Sonic Ceda a los derechos Ajá No ceda a los derechos Sino que más bien Ceda a la parte creativa Ceda a la producción Y diga mirá ¿Qué fue lo que al final? ¿Cómo fue el trato al final? Pero perdón Perdón No pero básicamente eso Por eso Que le dieron la bienvenida Como que dice Mirá Bienvenido a casa Aquí estamos Todos tus cheros Esta es la historia En la que vamos a contar Con vos Todas las anteriores Malenchongas No eran No eran parte del canon Pero esta sí Y Bienvenido a la continuidad nueva Es que Que cosas del destino Que Que el Que es como Que para Warner Superman lo hiciera Que Sony O sea Como que Superman Lo hiciera Metro Golden Mayor Sí O sea Y que tuviera cargo O sea Su personaje más Distintivo Fuera hecho Por otra mano Entonces Esa 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 situación Que Que fea Pero No sé cuánto va a durar Esto de Tom Holland Realmente No sé Y vos Y vos crees Que la idea De meter a Spider-Man A Iron Estoy confundiendo Haya sido porque Todavía tenían la desconfianza O sea Como quien dice Puta La mara Quien les cae Vergon Es el Iron San Pémol Yo creo que No Yo creo que Más bien Es como quedó La historia Es que Eso es lo que Me ha gustado Más de este Universo Es que No La historia Tiene un flujo Y no Y no La podemos Dejar tan Cortada Y tan En su propio Mundo Tan encapsulada Porque Es parte De lo bonito Del MCU Si yo mal No recuerdo La escena Del De Cuando usted En el carro Que le está diciendo Hace esto No haga esto Y que al final Le quiere abrir la puerta Y el otro piensa Que lo está abrazando Yo me acuerdo Que eso lo sacaron De clip En Civil World No sé Si estoy mal No No Desde los primeros Trailers de Spider-Man Está esa escena Ok Ya pues quizás Pero Fíjate que Así como dice Omar Muy cierto Eso de que O sea Eso que metieran A Iron Man Tal vez a alguna gente Le molesta Así que Ah mucho Metan a este chavo Ya están abatidos De él Pero Realmente Si ves La historia De Civil War Que el que lo Ya a buscar Es Robert Downey El que lo Lo amentora Es Robert Downey Eh O sea Que las Desde ahí fue que Él hizo el traje Él le hizo el traje Y tal Entonces Realmente Pues El hecho Que lo metieran No se siente Como que lo metieron Con calzador Sino que Puta Salió de la nada Y que está haciendo O sea Como que hubieran Ahí sí Como que hubiera salido Falcon Y de repente Está ahí en la sala De Peter Parker Mira yo te voy a A aconsejar Que tiene que ver Con él Que historia Tiene con él Que pasado Nada Pero Oh The vision Va Eso Meten a Iron Man Va ok Tiene sentido Porque él fue El que se estaba Cuenteando a la tía May De Civil War Toda la mara Se la cuente Toda la mara El del lugar De tailandés Como no Que chido El del Sandwich cubano También Y tu tía Que onda Toda la mara Y el Iron Man Le dejé el mensaje Que pasó Hola May Que tal Como estás Que andas puesto Algo sexy No No Eso pasa Eso pasa Córtalo 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 Fíjate que yo he oído También comentario De Mara Que les ha molestado Que los Los improvements Del Del traje Que se ve muy Iron Man O sea En todas las chivataditas Que tiene Para mí me llegó Para mí me gusta Y no es por nada Pero se la hizo Tony Stark O sea Si Tony Stark Te va a hacer Tu traje Yo siento que Yo siento que Se pasaron un poquito Para mí Que metieran Tanta tecnología En un traje De tela Está Algo Algo Inverosímil Pero Si eso Que va En los visores Y todo eso Fija Los de él También se También se movían Ah sí Pero más rudimentario Pero eso que se ponía El traje Puchaba No sé qué cosa Ya se le ponía Así Skin type Algunas cosas Pues puta Eran como necesarias Para la historia El GPS Para llegar a rescatar A sus amigos En el monumento Washington Para ver dónde estaban Esa es otra escena Que al principio Yo me quedé Puta Es Spiderman Y no puede subir Tan más rápido Porque ve Que le Y al final Hasta Si vos me dijiste Puta Spiderman Y con vértigo Ahí arriba Que Puta Nunca he estado Tan alto Esas son cositas Que al principio Yo puta No sé Qué tanto edificio alto Hay en Queens No hay Bueno Hay pero no Pero Hasta te dicen La altura De ese hijo puta Para que vieras Lo alto que era Y ve Que el hijo de puta Pario enano Subiendo a pie Y sabes que Lo que pasa Es que En Queens Si hay edificios altos Y toda la cosa Pero hay un verbo De edificios Entonces enfrente Tenés otro A la parte Tenés otro Un montón De dónde poderte agarrar De dónde columpiarte Pero ahí estás En un puto palo En medio del No sé qué Y ahí se te cae Tratar de agarrar El mismo palo Pero Tobey Maguire Hubiera hecho Así un Telaraña En telaraña Correr para abajo Y de repente Yo algo así esperaba Que hiciera Pero Fíjate que Aparte de esa escena Yo siento que También aquí te pusieron Como te digo Hay ciertas cosas Que son bien realistas Así como Cuando parió enano Subiendo ahí Y qué pasa Cuando no tiene Dónde columpiarse Aquí lo viste Se convierte En un Mini Capitán América Así en el sentido Que puede correr Pegar fuerte Saltar un montón Y fíjate que ahí Yo no sé si era él Como era Capitán América Con todos los Avengers Estaba saliendo Hablando Yo me voy por la grada Y llegaba primero Pero yo no sé Si era él El que iba realmente Adentro del traje Cuando va corriendo Hacia el monumento ese De Washington ¿Es ese? Sí, de Washington El monumento El padre De la patria Yo no sé Si realmente Era Tom Horan El que estaba Dentro del traje Pero la escena En que él va corriendo Entre medio de la mara Puta que Se veía que corría bien Porque hay otros Que yo soy clavado Con eso Ya sean hombres o mujeres Que a veces Aquí va el gran héroe Y yo decía Puta el cabrón No puede correr Y si lo ves Que va Y que va rápido Como que es Naruto Con el brazo Entonces ahí Ahí se vio bien Ya que estamos hablando De eso Esa es una de acción Perdón Antes de la escena de acción El gordito Amigo de él Que sabe que él Es Spider-Man Eso no es cómic Nada que ver Nunca ha habido Nadie así Ned Leeds Si existe en los cómics Pero no No sabe Que yo sepa No es No es No es The Man in the Chair No sabe Y nunca ha sido The Man in the Chair Realmente tenía que Wikipedia Según lo que Según lo que yo leí Como que él En algún momento O sea Ese nombre Había sido El Hobgoblin O sea Que él se puso A investigar Acerca del Hobgoblin Y lo investigó Tanto que Se clavó en el personaje Y por un momento Él se creía Que era el Hobgoblin Pero este bebé gordito No lo veo subido En un deslizador No era gordito A mí me acabó De la lista Y cuando lo está Hiciendo algo De Betty Brant No sé Cuando lo está Hiciendo una computadora Al final La Man in the Chair Y la vuelta Y yo Porn Que llega la profesora ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo porn? Mejor decir eso Que decir Te ayudando a algún superhéroe Otra cosa Que yo siento Que Que la manejaron bien Y que vos decís Va puta Si es que esas mierdas Si existiera Spiderman Eso tuviera que suceder Que hubieron varias veces Que se Se colgó de algo Que no le aguantó Muchito La casita En el El árbol Que la botó Todo lo que se trabó Cuando estaba salvando El elevador Todo se le vino De talegazo Tarde o temprano Y que a huevos Así tiene que ser La telaraña Se desprendió también Del ascensor al final O del techo No, del techo Se le vino Del barco también El que si no entendí Pero se vio cagado La primera vez que sale Que al final Cae de pijazo En un techo Y dice Ah ok La primera vez que él sale Te acuerdas que está en la escuela Es que se columpió Pero no juzgó la distancia Ajá Primera vez que ves Que le pasa eso O sea Según él iba a pasar así A ras del piso Pero Quedó No va En cero de acción Y aquí me dijo Ah ok A saber No hay nadie Al paparazzi Que lo está viendo Ah no se quitó El tanto de la máscara No tanto Se la quitó Pero no tanto Se la quitó Pero no en la escena De acción O sea La pelea final Está nada Con máscara Y la máscara Cholete Y la máscara Mierda No bueno Escena de acción La primera ¿Cuál sería? La primera Bueno Es que le empieza El robo al banco Hacer pendejaditas Ah pendejaditas De él El robo La marca Estaba robando el banco Que es cuando descubre Las armas raras Estas Y que hacen mierda La sanguchera De enfrente Que milagrosamente No murió nadie No murió nadie Puta Sí hombre El bicho hablando En la barra Yo creo que Le hubieran partido ¿No? Que esa estuvo buena Esa pelea estuvo buena Y me gustó eso Que cabal Se le ve la falta De experiencia al tipo Tanto en las pendejaditas Que estaba haciendo antes De que De que El cabrón Era el dueño De su cabrón El dueño De su cabrón Eso Y ponerle Que cuando entra Están robando el banco Y él Entra Y nadie lo ve Y él Espérate Me pongo así Me pongo así Confianzudo Esta otra pose Así como que ¿Qué onda? Y Y no lo derrota tan fácil Después Después creo que es cuando Cuando sigue la van Ajá Cuando encuentra Que sale Que sale Que sale Troy Ajá Que es el Prowler Es el Prowler Y que sale El Shocker Y ahí sale la pantallita Sale de Alias es Prowler Y que sale El Shocker El Shocker El primer Shocker Y que ¿Viste la chaqueta que andaba? Era del mismo color Que el Shocker Que amarillo acá Con Es cuadriculadito Así Aquí rojo Él pone La imagen Del Shocker Tu cuidado No la vas a poner En Google Nos da el copyright Ah sí 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 Esto ya debería Estar practicadísimo Va Y después de esa Al final del show Ahí está La paciencia Es una virtud La siguiente escena Es ya la del monumento Ah sí Bueno Hablando de esa parte De la van Que aparte del hecho Que vos decías De que Sí realmente Spider-Man hubiera podido Saltar encima De un par de las casas En las que se quedó Trabado También Fue Cosa bien conveniente Que justo En la casa En la fiesta De la Liz Allen Justo afuera Estaba haciendo La prueba De las armas No, no estaban tan cerquitas O sea Pero había una gran explosión Por allá Y eso que Tremenda coincidencia De que las armas Que él estaba buscando O sea que también La trama Le ayuda un montón Le ayuda un montón De hecho El hecho que Caminando de vuelta A la casa De la Liz Encuentra el arma Que habían dejado Botada Eso me cayó mal O sea Te digo Para mí son detallitos Que él hubiera dicho Pues puta Ahí a botar una Ajá Que hubiera sido mejor Para el personaje O que Ahí la botaron La dejan Con telaraña O algo así En algún lado Que lo hubiera chivazo Ajá Que vieras Que no es solo Pendejadita Pero ahí fue De Chiripón Que él encuentra Y después Con un martillo El supuesto Nerdo Super técnico Que hizo su telaraña Que tenía las notas Y la fórmula química Blaga, blaga Dándole martillazo A la Puente de Poder Para quitarla Para quitarla Y que no había Un destornillador Una sierrita No sé Y que lo que necesitaba Para estallar Era una carga De radiación De radiación Externa Vale De ahí ¿Cuál fue el otro? Después de esa La del barco No Que los encuentra ahí Ahí es la primera vez Que se da reatacar Que lo deja caer Ah, el buitre Ahí lo encuentra El buitre Ah, no, perdón Es que ya habíamos dicho Que era la La persecución de la banda Después está el barco Que ahí donde ve al buitre Sin máscara Sin máscara Ahí es donde lo ve Ah, ahí lo ve Eh, o no fue antes El elevador Pues sí Es que ya habíamos hablado El monumento Después de la banda Es que se van Al, al, al Que ahí había Desenllavado El, el Eh, las funciones Del traje Eh, ya había Desenllavado La Karen Que le había Le jodió los settings Del web shooter Y que le Pero fíjate Que está con Con la escena De haciendo Pendejadas Está cagada La risa Pero, pero Me, me llegó Porque yo decía Puta, cómo es que El Spiderman Puede hacer tantas mierdas Con la Con, con Me lo explican Ajá O sea, y ahí por lo menos Te le dan un poco Más de sentido A que aquí tenés Este tipo de telaraña Que tira una chibolita Tenés este La del Taser El Taser webs O que cuando avientas Dos telarañas Entonces, eso me llegó O sea, y que a huevos A eso Pues a huevos Tiene que aprender A manejarme Eh Fíjate, pues Ocupó como Tres De las No sé cuántas miles Que tenía Sí, realmente Sí Sí, tenía un vergo Había burst mode Que era el El defecto Sí, sí Ocupó La granada de telaraña Cuando estaba haciendo Los Cuando estaba hundiendo El barco Ocupó la granada Ocupó Y también Ocupió el split Ocupó esa También cuando estaba Dando duro Con los malos En el barco Que me acuerdo Que pega Una telaraña A un carro Y lo deja pegado Así del otro lado Al malo Ah, eso nos olvidó decir Que esa Esa no sé si vino Antes o después De cuando estaba En el contenedor Que vea el buite Otra vez Ah Recuerda que Se iban a meter El contenedor Que él se va adentro Que él se cae Y cuando quiere salir Se pega el talegazo Y queda en la bóveda De La bóveda más segura Jamás hecha Y él ahí Dos horas Adentro de la bodega Treinta minutos Veintisiete minutos Treinta y siete minutos No, pero Pero pasa más tiempo Y no hay ni una cámara De seguridad adentro Diciendo a la Mara Es que están seguras Que no necesitan nada O sea, asumen que Adentro solo Cosas autorizadas Y con una cálcula dulcita Él La pudo Pero es que está hecha Para no abrirla de afuera Para adentro Treinta y siete minutos Le bastaron Para contarle toda la vida A la cara Y que mirá mis sueños Y expiraciones Esta es tu oportunidad Peter Besa Fíjate que Para mí esto se pasó Un poquito De inteligente Esa inteligencia artificial Porque Le daba consejos De vida Y de amor Y que no sé qué Bueno, si es que Prácticamente era como Un Jarvis Sí, era un Jarvis Pero Es que Demasiado Demasiado O sea, chistoso Los comentarios Y de repente La interacción que tenían Pero Es que vos casi no hablas Con Siri o con la Alexa Es que No, yo no Te apantalla A pantalla A pantalla Pero si le contás a la Siri Todos tus amores No, te va a decir Dale, ahí, mirá Si te dice Hay una función Que es la Elisa Que es una Psicoterapista A ver Después le hallás Cuál es el algoritmo O sea, ah, cuando yo le digo esto Te repite tal cosa Pero paloma Paloma De ahí De ahí que sigue Bueno, después de Bueno, el barco Puta, esa escena El del barco Me llega Y me digo Hey, fuiste el 98% Successful Well done ¿Cómo que el 98%? Puta, eso está escrito Por el juego de video Creo que Muy Mucho duró ese ferry Está partido en dos ¿Cómo que flotó tanto? Mira, pero a mí me gustó Más de esa escena De toda esa secuencia ¿Cómo le dio verga a los marcos? Puta, es que Hay uno que hasta lo avienta Y lo vuelve a meter al barco Porque lo había aventado Muy afuera Ahí sí se vio bien Hay uno que hasta se disculpa Ahí suave Te pegué muy fuerte Y es que hay uno que jala Como a tres Y una moto ¿Cómo es que no le cayó Encima la moto? No, ¿sabes qué? Tras me he olvidado Que también fue un buen tip Cuando se pone En death mode No sé qué Y los ojitos roban No, pero no Instant kill Instant kill No, después era el Cuando va a interrogar al Troy Que pone una voz de interrogación En modo ¿Qué se te pasa? Pero chico ¡Uf, la puta! ¡Está bueno! Pero va Ahí hacen la mención De Miles Morales Ahí Porque dicen Tengo un sobrino chiquito Que no sé qué El Prowler Es el En el universo Ultimate Es el tío de Miles Morales Que por robarse el laboratorio Donde tiene unas arañas radioactivas Se le cuela una Y pica el Miles Vaya Y es que hay un montón De camellitos Que yo no sé Si los van a volver a Espérate, pero este El malo El malo del ferry Al que le estaban vendiendo las armas Era McGargan Espérate, pero Troy Que es el escorpión Troy no es Miles Morales Él es No, el tío de Miles Morales El tío de Miles Morales Troy es el Prowler El Prowler El Prowler Pero Que me llegó que Sin traje ni nada Solo el nombre También Todos los compañeritos Los que fueron al Porque ahí sale El nombre de la chinita Es la Silk Según lo que estaba leyendo Ah Bueno La del noticiero Estructivo El Petty Brandt Y el negrito A la parte Oh, que no sé qué Y está el mierda Después No, ya tengo Dej Ya tengo Dej No Le ve romperse El corazoncito En cámara Y todos tiesas Y entonces No vamos a ver Nuestro Y cuando después Rescata El Peter Parker A sus compañeros Y están entrevistando Y el profesor Que sí Que bueno No podría perder Un estudiante Otra vez Quiero ver esa película La película es divertida Es divertida Estaba también leyendo Unos comentarios Que dicen que prácticamente Dos Dos películas en uno Así como Robocopampiro Que una película de Spiderman Y una película de De una aventura De High School Ajá Y la verdad que Que sí Ese chavo Por cierto Es chistoso No han visto un show Que se llama Silicon Valley No, no lo he visto Fíjate Es que ahí sale Ese profesor Mirá Pero no es profesor Ahí sale De uno de los bichos De los hackers Perdón Uno de los hackers Mirá Pero buenísimo Guilfoyle Se llama El chavo Súper chistoso Ese me acuerdo Que vi Que cuando iba a comenzar Y dije Lo voy a ver Y nunca Nunca lo vi Vale Sí vale la pena verlos Chivo Todavía está vigente All right Bueno Acción me encantó Me gustó Como te dije Que se siente Como que si fuera Una full Marvel movie O sea Adentro del universo Muy bien Adaptada Pegada A la historia Que tiene que contar Yo no sé Si yo estoy Perdón Que te interrumpa Pero no sé Si yo estoy Pensando de más Pero Yo siento Que tienen Un montón De cosas Estas películas Y esta Más que todo Que le tiran Más al universo De los Ultimates Y Cuando mencionan Que lo que Les hacía falta Subir al avión Que el prototipo Para el nuevo Escudo Del Capitán América Él tiene El escudo Del Capitán América Pero es de vibranio No es el metal Especial Del que está Hecho el escudo Que es irreemplazable Y Reproducible Está metiendo Las cosas De Tony Stark Y Tony Stark Tiene el escudo Del Capitán América A él le quedó En el final De Civil War Sí Ok Pero vas a ver Que está haciendo Con él Pero cuando Menciona inmediatamente Después El 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 cinturón Mágico De Thor No será Yo me acuerdo De una escena De creo que fue De los primeros Ultimates Que el Thor No es un dios Sino que Andaba en su cinturón Que era una Que era una Como una batería Para el Para el martillo Acuérdate que En el libro Sale que es Es cosa de Loki Que él está Haciendo todo eso Para engañar a la Mara Porque realmente Al final Resulta que Sí es Thor Ah ok Es que yo no leí la historia No me acordaba de ese De ese pedacito Puede ser un guiño También a los que Se acuerdan de eso Bueno Señoras y señores Ah Todas estas Estas imágenes Que teníamos acá Tico Man La vamos a Había un Android de Thor Vea por un tiempo Sí Pero eso lo hicieron En Civil War Mira Una Este Una de las imágenes Que tenía ahí Eso era cuando Está Peter Parker Atrapado Debajo de unos Escombros Esto es en Spider-Man 33 Que Recuerda mucho A la escena En la película El agua cayendo Donde Donde el buitre Le ha colapsado Un edificio encima Al Peter Parker Al Spider-Man En su traje de mierda Aquí la motivación Distinta Porque en este Paquín Había un Antídoto De no sé qué cosa Que le tenían que dar A la tía May Y se iba a morir Aquí la tía May Está sana Sanota Está bien Bien sanita Bien enterita La cosa es que Se parece un montón A la escena Y hay que Levanta Lo último De sus fuerzas Invoca Todo su Ser Y logra levantar Y salirse de ahí Y triunfar A mí esa escena Yo no sabía de esta Me recordó bastante A Torment Cuando también Que pasa un montón De tiempo Pero ahí no estaba Ahí no estaba Atrapado Ahí estaba como Escondidito Pero recuerdo Que pasa en el medio De una Envenenado Lo envenenan También creo Estaba hecho mierda Hasta con el traje Que le salían Los pelos por aquí Me acuerdo El traje todo roto Por ahí hay una Fotillo De ese Shocker Ahí está Spider-Man 33 Pero hay una fotillo Donde Cuando está siempre Que ve su máscara En el reflejo del agua Ve el reflejo del agua Y ve la mitad Entonces ahí se ve Usualmente Eso lo usan Para Como para Resaltar el hecho De que él es Peter Parker Y Spiderman Aunque también Lo ocupa Como para Una Diciendo Ah se me activó El sentido Arácnido Que aquí como que No lo tenía Al parecer no Según Según ha habido Declaraciones Aquí es ágil Y todo lo que creas Pero no tiene Tanto el sentido Arácnido Pero sí Ahí nos faltó Hablar de verdad De la escena Más crítica Que no es Ni de acción Es cuando Llega a la casa Ah puta Si es que Lo habíamos mencionado Que llega A traer a la chica Al baile Y le abre la puerta El malo Y dice puta El malo A ver igual la identidad Y ahorita tiene Raptada la dicha Que no se que Ah no puta Es el papá Y es que ahí Ahí te empezás A dar cuenta Y después Él se lo dice Claro y pelado Y como crees Que el Iron Man Hizo para conseguir Todo ese pisto O sea Vendiendo armas O sea Es que el tipo No era malo Realmente Incluso el malo Que mata El shocker El primer shocker Que se lo quiebra No se lo quería quebrar Entendés De que no se lo quería quebrar Pero tampoco Lloró mucho Que se lo mató Tampoco lloró mucho O sea No es buena gente No y también Después él dijo Este hijo puta No es Spider-Man Yo voy a ver igual A quien es Y me lo voy a quebrar A él sí se lo quería quebrar Ah qué vale No era No era ningún santo Pero tampoco era Un real bad 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 guy Ah es que No era loco psicópata Que quiero De joder a la madre Matar gente Y voy a destruir la ciudad Y voy a matar a todos los superhéroes Él quería su negocio Así tranquilo Voy a hacer mi dinero Mantener a mi hija Y sabes que Siento que Vaya Ya hemos visto En En el mundo En el universo Este cinemático Y de películas Y toda la cosa Los Avengers Son los que se dan duro Con Los Aliens Y ondas Palomas Vierga fuertes AIs Palomísimas Super Powerful Stuff Los Guardians Of the Galaxy Se dan duro Con Cósmicos Vamos a las cósmicas El Ahorita El Doctor Strange Casi que es Contra otro chavo Igual que él Pero Por ahí anda la onda Pero de ahí nos vamos A los de la tele Y te das cuenta Que La Jessica Jones Y estos otros Son bien de este nivel Son bien de nivel Más De 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 Kingpin Ondas Así Este está intermedio Este es como un Kingpin guy Eh No tan maldito Pero con tech Pero con armas Más palomas Ajá Con Con tech Si esta se lo dice Y un señor que siempre me quedé Esperate Me habría oído mal Es un poco más sci-fi Que le dice Ah No te preocupes No Vos no te metas con este Hujeputa Porque nunca le dicen Buitre Con este Hujeputa De la sala Ah que van a llamar Los Avengers No esto está Below del pay grade O sea que No no esto No Cabrales están por otra mierda Más en un traje Vale verga Cabal entonces Cabal te lo dejan claro De que este está como El FBI que encargue O sea pueden hacerlo El FBI lo puede hacer Sin necesidad Pero entonces cabal Yo siento que aquí Te dan claro Como que hasta donde llega El nivel del power Del Spider-Man Van a haber otros malos Donde huevo Lo van a meter En los Avengers Posiblemente O en alguna movie O de team up En algún momento Le va a tocar Enfrentarse a alguien Que está más allá De su poder Que es algo que Spider-Man lo Lo hace Lo hace Y se ve que le cuesta Por el mismo hecho De que usualmente Sus malos están Y está cabal Está como la primera Película de él solito A mí me encantó Yo sí quedé Emocionado De verdad Porque No me lo esperaba Así ¿Me entiendes? A mí sí me agarró De curva El hecho de que Iba a estar Tan unida Al resto De las demás películas Yo pensaba Que iba a ser Como su burbujita Aparte Y tal vez Un supar de cameos De Iron Man Ahí El Capitán América Y aquí tenemos A su coach Y el del otro lado Le hace este lado Y el coach paraba Del lado que no era Y el otro Estoy seguro que este Es un criminal de guerra Pero igual Tengo el video aquí Perdón Tenemos que pasar Y después Estaba en detención Pero entonces Y cada rato No pero mira Y terminaba en detención Y como no le daba stop Tu cuerpo estaba Pasando Cambios Hablamos de la puerta Y después Y la paciencia Y si te fijabas Era el traje De la primera película De Avengers De Avengers Cuando le habían hecho El traje moderno Antes de que él Volviera a agarrar El antiguo Antes de Winter Soldier Incluso Es que cabal En las escuelas Los materiales De referencia Normalmente tienen 5 o 6 años De fase Es que ese traje Ya que lo ves ahí Contrafondo blanco Y todo así Es que se le ve Que hasta se le tapan Las orejas Se ve feo Si no es el casquito El casquito que anda ahora Que hasta se ve Desgastadito Todo se ve bien chivo Mira y la Y la Y la tele Que tenía Si de CRT O sea tele viejita Con VH Será bien Con VH Si Y que más Bueno tenía Todos esos guiños El hecho que Al principio Cuando están desarmando La tecnología alienígena Ves a una de las ballenas O Mega gusanotes Esos de Avengers Que le están así Destaseando Todo eso es bien chivo Pero la cosa es que Cuando abre la puerta Y ve al buitre Solo ves al tipo Pero viéndolo fijo Y que llega la bicha En su traje Bien bonito Y todo Y me trajiste un corsaje Y se le sigue viendo Al otro Y después Lo puede llevar en el carro Y el otro Pues si Y empieza a armar Como que él es el Spiderman Espérate Y si te fijas En esa escena Te digo porque A mí Lo he vivido Imagino que ustedes Ah fuiste Spiderman Mataste al papá De tu novio Ese momento Hijo de la gran puta Cuando conoces A los papás De la bicha Que te gusta Con la que vas a salir Y que Ajá Ya va a bajar La fulanita Pues si hombre Y vos Y yo Que empezas a sudar Y me quedan Hijo de la gran puta Y que no sé qué Y usted que estudia Tal cosa Y eso qué pistola Ajá Es que entonces Para mí Ponele Al bicha se le notaba Que estaba nervioso O sea lo actuó súper bien Y la bicha Eso es lo que tiene que ver Pues ah este huevoputa A ver mi tata ¿Qué le está diciendo Este monocabrón? ¿Verdad? Porque si lo ve Me lo va a espantar Lo veía Cabarse hasta Lo que le dice el bicho Y yo ya putísimo Como que se va a desmayar Ahorita Que lo ves todo en chele Te ves sudando No quieres un trago De algo No soy menor de edad Buena Buena respuesta Le dice Y él actando Como papá Sí Y el otro Encima de conocer El papá de la bicha Es el malo Es el malo Y me ha querido matar Y ya después Cuando empieza Cuando la bicha Ya la vi tres veces La segunda y la tercera vez En esas escenas Oír las reacciones De la mar en el cine Ajá Cuando No ve Puta Puta O sea Se ve que ahí A la mar Te tienen Pero clavado Es que la cosa Es que esa escena Te tienen capturado Realmente a nivel De películas de superhéroes Esa escena Yo no creo que tenga Equivalente O sea Vos puedes decir De las películas Marvel Un montón de cosas De que son como Formulita Que aquí Que ta 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 Que el origen Es así Pero O sea Esa escena Realmente Cero acción Simplemente Una tensión paloma Conversando Pero sentir la tensión Por eso Porque ya se ganaron O sea Realmente ganado eso Todas las peleas Que tuvo antes Todo el desvergue De high school Con la chavita Y que Que la tuvo que dejar En la competencia Pero que no hay que Y que tal vez se gustan Que las cosas que hace Para impresionarla Y después Entonces todo eso Se junta ahí Y es una escena En un carro Tres babosos hablando Nada de acción Pero cuando Le cae la peseta De que él es Spiderman Que ves que hasta le cambia La mirada La mirada a él Y a Spiderman Como que Ay putas tías Ya averiguó Ya se dio cuenta Y que después viene Ey le voy a dar la conversación Padre Padre Con un novio Mira Y saca una pistola Saca la pistola Y le dice Mira así son las cosas Y vas a decir Ya lo tiene bien Jodido el Spiderman Pero ahí le ves Ahí al que le cambia En ese momento Es al Spiderman O sea Ahí ya lo ves Que el hijoputa Está como que ya A darme verga O sea Y aquí ya me voy a dar verga Pero la cosa es que Le dicen Va entonces Vas a salir del carro Vas a decir gracias Y él dice Gracias Se va del carro Y se cruza las puertas Y vas a decir Ya lo derrotó O sea Moralmente se lo ganó Y lo ves que el hijoputa Va dudando Va Y después Cambia la escena Sale corriendo Y ves que ya dejó El celular en el carro Del tipo Para rastrearlo O sea Desde ese momento Él ya estaba Ya tenía un plan Ya estaba planeando O sea que Puta le da vuelta Ahí se vio bien Es una estrategia Se vio bien Él como ¿Sabes la primera vez Que lo ves? No porque todavía Entra para despedirse De la chera o no Pero es que va directo Es que entra Y lo siento mucho Lo siento mucho Y se va Y se va a la mierda O sea Vos decís Puta que va a pasar Derrotado Y va otra vez A hablarle a la tía May Y abrazarla Así como Como cuando le dice Perdí el internado Que la abrace Que le fundan Hasta las chichas Encima de la cabeza Lo volví a perder Como que era Messi Sin cabecera Sí pero a mí esa escena Y cabal Mira No hay traje No hay poder No hay nada Pero Que escena más vergüenza Inmediatamente Se pone el traje Le hueve el carro Al Flash Thompson Le dice al otro Ayúdame Cómo se maneja esta mierda El aire acondicionado No la luz Que bueno Voy a cruzar Le da vuelta al carro Lo enrollo en un post Y un post El Audi Y ese Flash Thompson Si que cae mal Ese hueviputa Sí Y después La pelea final Que bueno Encima del avión Chivo Le cuesta El bicho No Mira Si tiene Esos problemas Que hablamos Cosas de la historia Que la historia Puede haberse acabado En cinco minutos El final Le faltó un poquito Cómo finalizaron la pelea Todo eso Pero Pero sí Te creas el comentario Que hicimos Que dice al inicio Que el origen del buitre Cinco minutos Dos minutos Antes del logo de Marvel Ya tenías el origen del mal Ya te habías contado El origen del bueno Y asumieron Que ya Segundo reboot En cinco años Ya Tienen que saberlo Es lo que te digo Y perdón Solo menciona En conversación Con Netflix Pero aquí Si lo tengo Que contrastar Con Puta Batman contra Superman Te vuelven a poner La puta escena De la muerte De los tatas De Batman Ya ya Para que puta Tiene que explicar El Marta Entonces Sí Tiene sus problemas Pero en general Muy divertida Espero volverla a ver otra vez Vamos Entra poco Así que hombre Vamos a este fin Yo la vi en 3D ¿Vos? Yo la vi en 3D Fíjate que yo la vi En tres gamas diferentes Lástima que aquí no tenemos Hay más No sé si tenga La vi en 3D La vi en 2D Normal Y la última vez La vi en 2D XD Esa es Ah de verdad Desde que llegué yo Jue puta Qué clara esta película Jue puta Qué paloma se ve O sea Incluso comparándolo Con la otra 2D Así que la otra 2D Me imagino que Proyector normal Pero en este O sea 2D XD Jue puta Está más brillante Súper Yo la vi en el normal En el 3D Real 3D Pero yo la vi Súper bien Es el mismo comentario Que hemos hecho En mil veces Un poquito oscura Oscura Primero Segundo Tal vez al inicio Ves algún Defecto 3D Que decís Ah que chivo Esta ni en el inicio Ni mierda Y después ya te acostumbras Y te vale ver el 3D Así le pasó Que chivo Y de ahí Se pierde un montón Dice Draconetza En el chat Que la escena Del carro Con el buitre Era sin sonido Y con primeros planos Se sentía más la tensión Sí Muy bien Puntajes señores Hora de los puntajes Cuatro Cuatro Sí Un cuatro Bien ganado Cabalos Los defectos Que mencionamos Eso es lo que le bajaron Pero sí Está muy mirable Muy divertida Para verla con toda su familia ¿Vos la viste con toda tu mara? Yo la vi con toda mi familia Y todos Bueno Me costó Porque Marco No quería ir Porque Marco me decía No Aquí en la de superhéroe Otra vez No mucho No sé qué No sos aburrida papá Yo quiero ver Deportes Quiero ver cosas Yo quiero ver chicas en bikini Papá Yo quiero ver Pubis No pero Fuimos Y Y sabes qué Le gustó un montón Dice Esta es mi favorita De la de la de Marvel Porque se identificó Bastante con el Que era un bicho Con el personaje Con Con Peter Parker Con Flash Thompson Sí Un bully Tu hijo Igual La chiquitina La Lucy Está pero Y cuando llegó Que era el buitre El papá Que dijeron Bueno Estaban como que Con cara O sea La misma cara Que pusiera un bichito Cuando Darth Vader Le dijo Yo soy tu padre La misma cara Que puso el gato Aquel del video Del video viral Que no Unsee Esa misma cara No puedo dejar de ver Ay Dios Pone el video Yo le doy 4 puntos También Bien Merecidos Tengo el puntaje De Acá De Julio Uno le puso Julio Nos puso por acá Que Le va 4.5 Oh Él dice acá No puedo participar Pero mando mis 4.5 puntos Kikos Es que ahorita Está en Disney O sea que no puede dar Un mal puntaje Que lo saca Lo sacan de ahí Lo saca vergasos Mickey Mouse Bueno A eso te referías Con que fui a ver A los A los jefes De Si El otro era Que Disney Papá de Marvel Y que es lo que había Comprado A AT&T Que compró algo Ajá No sé si el enlace De internet De que Tal vez por eso Que algo que estamos Diendo Que por eso le decíamos A este De que Estamos viendo No era Warner Que iba a comprar Pues si por eso Algo así Pero lo compró O iba a comprar Entendía que sí Lo compraron Hay que ver ahí Últimamente Trabajas para Warner Esto está Desinfiltrado Yo quiero ver La película de Julio Infiltrando El castillo De Cenicienta Se mete así Tananá Tananá Nos va a bloquear El copio Bueno Entonces Quítale el sonido Bueno Yo también le doy Cuatro puntos El buitre Es el papá Dice Dice Odio los reboots Un uno Es como si sacaran Un nuevo ramo Que no fue a Vietnam Dice Hugo Cárcamo No pero ahí está asumiendo De que van a hacer Un reboot Más mierda Pero esta vez Yo siento que Esta vez Yo siento que fue Un reboot mejor Y le cambiaron Le cambiaron Hasta incluso Los cambios Que a mí no me han gustado Como por ejemplo La MJ Pero es un cambio Sustancial Que espero que lo Sepan utilizar Para algo Pero Que vaya Para algún lado Pues sí Siento que las cosas Que cambiaron Las cambiaron Por cambiarlas O sea realmente La esencia Del personaje Ahí está Es un bicho Que la vida De él como civil Es una mierda Pero Que se caga Todo Que se caga Su vida propia Por hacerle Las cosas bien Y si te fijas Al final Al final Cuando Deja cuando ya Salva al buitre Pero Desde que Él lo ve Que se va Puta Estoy queriendo Salvar Es un puta Te estás A ver Explotar Sí O sea Lo ve Que es bueno Y por eso Se gana También la escena Final Que es El buitre En la impresión Que puede Interpretarse De dos formas Una Es que El buitre Está diciendo No yo lo voy A matar Porque llega Después la sonrisita Al final Llega el escorpión A decirle A decirle Mira Con unos amigos Queremos quebrarnos A Spiderman Dicen que Dicen que Vas a ver La identidad Y él No Si yo Espiera que en ella Estuviera muerto Entonces Puedes decir Bueno Tal vez Él lo quiere matar Que nadie más se acerque ¿Cómo se dio cuenta Él de que Él ya sabe Ya sabe Bueno Tiene el amigo El choker Que dejaron allá Tal vez Él habló Pero ¿Cómo Él no Si lo dejó afuera De la escuela Diciendo Espérate Este bicho Que salga Ah Es cierto Creo que lo vio Sin la máscara No sé si lo vio Sin la máscara Se lo va poniendo La máscara No sabía Mira Aquí va a salir Aquí va a salir Y Algo de saber Y la otra es Que Me salvó la vida a mí Le salvó la vida a mi hija Yo más lo sentí por ahí Yo también Demole chance Porque el tipo No era malo Tu puntaje Ya se cagó Cuatro Ya se cagó en mi negocio No estoy aquí preso ¿Qué más? ¿Qué más me va a caer? All right Señoras y señores Queremos Tenemos para ustedes También aquí Un email Vamos a dar lectura Está el de Max Espérate Que es el comentario De la segunda escena Ajá La segunda escena La de la paciencia La del final 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 A mí me cagó la risa A mí también Pero si me quedé con que Pero la mano Los que se quedaron En el cine mío Cuando llegó a esa parte Oh Todo Así como que Pero es que ¿Cuántas más puede ser De esto? Ponele Yo va Igual que ya Van varias escenas Como que Ya no lo han hecho Pero que vos Estás esperando El amarre a la siguiente Película Pero vos Ya eso Ya te lo dejaron Porque aquí Van a amarrar Una de Sony O una de Marvel Es que esa es la onda Entonces yo creo Que esta fue como La salida salomónica Esa parte la vamos a negociar Después Me imagino que el acuerdo De Marvel con Sony No es solo para esta película Me imagino que por lo menos Una más Según tenía entendido Era para las Avengers Y o sea Para que saliera Spider-Man En las Avengers Y creo No me acuerdo si una o dos más Pero hasta ahí Pero si generan suficiente dinero Es que puta Les conviene a ambas empresas Decir Es que Es que mira Solo falta que Se termine este acuerdo Y hagan otra película Y las caguen Para que den cuenta Puta Mira Sigamos mejor así Mira Lo que tenía que pasar Pasa la siguiente película De Spider-Man No sé si una o dos más Regresa Los de Sony Dicen No Vamos a hacerlo Nosotros la otra Nosotros podemos Ya vimos como es esta mierda Así Ya Ya Anotando Y empieza a bailar Bailando Vuelve a encontrar el origen La tía Ya viejita Sin qué Ni para qué Y meten a siete villanos Orígenes de todos Y la vuelve Y uno de esos villanos Nunca sé en la película Del Venom Y uno de esos siete villanos Es Venom Tardicia Completamente Y la van a Vuelve a meter a Andrew Garfield Y a Toby Maguire Como Mike Morales Pasa blanco a Mike Morales Puta No Nuestro amigo Byron Hola amigo Kikos Soy Byron Les saludo de Ecuador Para decir mi opinión De la película De Lombaraña En primer lugar Me pareció divertida Y algo cómica Pero sin exagerar Con los chistes Me gustó que la película Se puso 100% seria Cuando el buitre Descubrió la identidad De Peter Sobre la historia Me pareció predecible Era obvio Que iba a salir El villano Que 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 iba a salir El villano Spider-Man Lo iba a derrotar Y nada Iba a cambiar No puso las comas Pero así es la idea La única sorpresa Que ganaban los malos La única sorpresa Que tuve Fue el interior romántico De Peter Que haya sido el final Aunque no sé Si algo de eso Ya lo spoilearon En los trailers Que yo no lo vi ¿La MD? No sé Los efectos estuvieron Muy buenos Y me gustó Que hicieron Algunos quiños A paneles clásicos Del cómic En conclusión Me pareció Que la película Fue una representación Fiel del ambiente De los cómics Spider-Man Con algunos chistes Temas juveniles Con el superhéroe Con el cual Se pueden identificar Todos los adolescentes Y que puede ser Un role model Para todos ellos Con valores Como la persistencia La humildad El desinterés En ayudar a los demás Posata La tía May Es una tremenda Masita Y será interesante Ver qué pasará Ahora que conoce El secreto De su Spider-sobrino Que termina la movie Spider-Man Y ese es otro cambio Bastante grande Ese sí es cambio grande Esa es otra cosa Que me encantó Que pusieron Spider-Man Spider-Man Al inicio de la película Pero sinfónica Ajá Una versión más Versión Spider-Pick Versión orquestral Spider-Pick Ah sí Pero sí Eso que se dé cuenta Sí hombre Eso es bastante cambio Sí Porque yo me puse A pensar también O sea Toda la onda de Spider-Man En la película No le puedo hacer esto A la tía A la tía Ya la acabó Todo el estrés Y no me va a dejar Ser superhéroe Si te fijas también No hicieron el cliché Puta que al final Todo el mundo Sabe la mitad Sabe la identidad Que eso ahora Sabía el Ned Y ahora la La tía Y la Winnes Paltrow Y el bonito Happy Hoy Obviamente lo saben Pero no de que Él anda contando Y que le cuentan No dijimos eso tampoco Que al fin salió La Winnes Paltrow Otra vez Que todo el mundo Había un montón De rumores De que ya nada que ver Que sumían Y yo esa mujer O sea Como salió en esa película Pues la vez Que ya se le ve En los años Pero joder Qué guapo Sí Sigue siendo guapo Igual que O sea Es más joven Que la Maris Atomay Ah bueno Bueno Víctor González También nos escriben Les escribo Para saludar Y comentarles Algunos temas Me temo Que mi review De Spider-Man Homecoming Deberá esperar A la siguiente semana Ya que por problemas De horario No pude ir a verla Aún Por otro lado Quisiera sugerir Un tema Que quizás Se pueda madurar Un poco Pero consistiría En una carnita De actores Y actrices Que han logrado Interpretar A cinco O más personajes Geekos A lo largo De su carrera Al estilo De Harrison Ford Que ha sido Han Solo Indiana Jones Deckard Jack Ryan Y el Coronel Graff ¿Será que algún actor Es más prolífico Que otros? Mi otra pregunta Es Si ustedes Han tirado La toalla Con alguna serie De TV Libros Comics Etcétera De que algún día Terminará Ya sea por los líos Con los creadores Problemas legales O que simplemente Las historias Están tomando Mucho tiempo O aún Guardan las esperanzas En todas sus Aficiones No Hay algunas ¿Cuál fue la que yo Así Hubo una serie Hace poco Que yo Me di cuenta Big Bang Theory Que la dejamos de ver Porque es ¿Tenés razón? Jump the shark Para nosotros Sin embargo La La El trailer De John Sherlock Sherlock No John Juega puta Se me olvidó Cómo se llama El de Big Bang Theory Sheldon Sheldon Ajá Está bien vergona Ah de veras ¿No lo has visto? No Buscálo El trailer Hay un trailer Extendido Es una escenita Ajá Puta buenísimo Ah Lo vamos a ver Pero sí Tienes razón Pero hubo otra serie Que yo la estaba Ah Doctor Who Casi que no dejamos de ver Gotham yo lo dejé de ver Ah de veras Lo dejé de ver Y después lo traté de retomar Y no No te agarró No me capturó No te capturó No me capturó All right Muy bien Espero que los problemas Ah ya me acordé Cual otra Ajá La de Eh Ay ¿Cómo se llama? Puta La que es del Del universo de Arrow De Que andan todos juntos En una nave del tiempo Ah Los Legends of Tomorrow Legends of Tomorrow Puta Lo seguí viendo Y en eso dije yo Puta estoy O sea Sufro cada vez que veo un episodio No a lo mejor la dejo de ver Flash las has de ver también No no Flash se la está viendo A pesar de que Flash cada episodio que veo Digo yo Jue puta que mal escrito Que pendejada Pero me divierte Me divierte Entonces Y hasta lo espero el episodio Ya salió Y lo veo Ah bueno Tico tiene un par de series de anime Así de que Que estaba viendo Y que de repente Dices puta que mierda Yo no lo voy a seguir viendo O aunque sea una mierda Lo terminas de ver Muchas veces las termino de ver Ajá Pero eso Creo que era más cuando Cuando estaba haciendo las reseñas en el blog Ajá Que las veía Y ni modo de que terminara de ver Para hacer la mierda Take one for the team Ajá Pero No sé Hoy como que Todo rato no hacer Usted ponele que esta temporada La que estaba viendo junto con esta del restaurante Había una de Battle Girls High School Se llamaba algo siguiente Ya esta de hacer virga Ajá Y no No era virga Entonces Y eso le quitó todo el encanto Ajá Entonces Esa Vi el primer episodio Y no pienso ver lo siguiente Ajá Así Bueno Dice acá nuestro amigo Víctor Que espera que los problemas con el streaming se resuelvan Y nos deja una portada para el episodio Así que Muchísimas gracias Se van a resolver en septiembre Que nos quiten Ya El castigo También Queremos agradecer a Max Que hoy si vamos a leer su Quilométrico Qué tan mierda somos Eh ¿Por qué tan mierda es la movie? Mensaje Kiko dice que hace un par de días fui a ver Spider-Man Homecoming Tuve la suerte de ver De ser invitado a la premiere Que hizo Que se hizo en Los Ángeles, California ¿Por qué? A ver la película en general es buena No supera a Spider-Man 2 De Sam Raimi Ni a Winter Soldier ¿Es que sea buena? Es que sea buena Eso está Me hablando Ah ¿Te acuerdas que le pusimos Del medio ranking? Entonces Sí Habíamos puesto que esta estaba encima La de Garfield Definitivamente Pero entre medio De todas esas de Raimi Sí, porque para mí la segunda Sí No, la tercera de Raimi Definitivamente no No, no Pero entre Está por ahí entre las Para mí la segunda de Raimi Fue la de La del Doctor Octopus Doctor Octopus Para mí la del Doctor Octopus Es la mejor De las mejores Después está esta Y después está la primera De Sam Raimi No sé si les podría poner orden A mí la primera me gustó La de Tobey Maguire Me gustó un montón A mí me gustó Fue la que comenzó Toda esta boom Realmente De superhéroes Pero me gustó más la segunda No sé que también Ha envejecido Si la veo ahorita Habría que verla Es que Tobey Maguire Perdió Perdió encanto O sea, vos lo ves ahora Es que en la tercera película La cagó demasiado Yo creo que la cagó Llegaron las ¿Qué pasó chillando Toda la película? Llegaron las 12 de la noche Y se hizo calabaza Bueno Y ni a Winter Soldier Ambas películas Las considero Las mejores de Marvel Aunque Spider-Man 2 Sea de Sony Pictures También es buena Esa película es buena La película tiene La fórmula Marvel-Disney En todo su esplendor O sea, mucha acción Y comedia Esta vez la comedia es buena Es decir, no es boba Simplona Es hasta cierto punto Inteligente Cosa que le aplaudo A la película Se apega al personaje también La escena de Washington Está muy mal lograda Es decir Sabes qué pasa Pero no Es No el cómo pasa Todo acelerado Muy mala edición La escena del barco Si antes se notaba El CGI Aquí se nota más Pero sí Que está bien trabajada Hablo de las escenas De Menester De la película El Capitán América Apareciendo en videos Cermoneando Instruyendo Sobre los valores Qué tipo de valores Puede tener Cuando lo vimos en Civil War Pateando y acrimiando A policías Que hacían su deber Criminal de guerra Pero ni modo La escuela Incoherencia Señores Incoherencia Por eso es que dicen Que era un criminal de guerra No tiene presupuesto La escuela Para conseguir otro Superhéroe Eso es realidad Eso es realista Aquí tenemos al Che Guevara Hablándonos del capitalismo Y un video así En Super 8 Y moverle el tracking Hay muchas escenas Muy buenas Sobre todo las dos peleas Con el buitre La del almacén Y al final Que es en la playa El almacén Almacén En la bodega No era almacén En la bodega Ah ok ok Y al final Que es en la playa Cuando destruye Las columnas Aunque la pelea final No es épica Está a nivel de la película Michael Keaton No de acuerdo Que no es épica Si que logra Asustar Y ser peligroso Me gustó que el buitre Fuera el papá de Liz La novedad de Peter Es un buen twist Paréntesis Lo que vos decís Que la pelea Se hubiera podido terminar Si La película La película También yo después de verlo ¿Te acordás que Cuando él va a hablar Al final con el buitre Antes de que lo Le tira La telaraña A una mano Le hubiera tirado La otra telaraña A la otra Y se acaba Porque lo que él hace Con un cuchillo Es corta la telaraña Aunque en principio Solo Peter sabía Que Keaton Y Keaton No sabía que Peter era Spiderman Esa escena Fue buenísima Pero mejor aún La escena de Amenaza del buitre Donde Keaton Se queda a solas Con Peter en el carro Puta Si que dio miedo El pinche Keaton Iron Man Que bueno Que no apareció mucho No me agradó La forma en como Este quiere que Peter sea El Iron Spider Se me hizo Palurda la escena Fíjate que Palurda Gracias Que dijo No al traje Final Que Yo lo vi muy Colorico Es que se ve Metálico Y No Y Me gustó O sea Tanto me gustó El traje Que usó Toda la movie Que lo mantenga Es el traje Es el traje Spiderman Es que Además no le pueden Cambiar Cuántas veces Lo han querido hacer Y regresa Al mismo Bueno Dice casi Igual de Palurda Que la escena De Potter Con Stark Si me emociona Si estos Simples segundos Te dicen que están De vuelta Pero siento que No encaja en esta Película Debió ser En Infinity War Otra cosa Que me agradó De Iron Man Es que No saliera En la pelea final Gracias a Dios Por eso La escena Donde Peter Prueba El traje Es película De Spiderman Peter Prueba El traje Que Stark Le dio Es muy buena Más que nada Cuando prueba Las telarañas Doble Y eléctrica Lo de Michelle Que le digan MJ Como Pegosteando A Mary Jane La verdad Me dio Aversión Todo eso Igual A mi tampoco Me gustó eso Que les puedo decir Lo de la tía May Muchos Marvelitas Será Lo verán Como apoteósico Y ultra Dimensionalmente De otro nivel Pero a mi me dio Asco y mucha pereza Que No entiendo Que se dio cuenta Que sea joven O que se dio cuenta De la identidad No No dice Me imagino Que la identidad Eso puede ser Siento que la película Va toda acelerada Y siento también Que no profundizaron Más en otros personajes Solo les importó Peter Parker El buitre Iron Man El Shocker Aparece Pero es como Pseudo Secuaz Del buitre Jamás estuvo Enaltecimiento Como villano Lo cual No siento Que sea Un menos Porque una crítica Que han tenido Las películas De Spider-Man Spider-Man 3 Y la de Andrew Garfield La última Es que muchos villanos Entonces Aquí fue como que Hey Este este baboso Que se hace llamar Shocker Pero era un henchman Si sos fan Del Shocker No me refiero No me refiero Al acto Si te gusta El Shocker Ay Hacerlo Lávese la mano Antes de saludarme Sí Y no agarres Las boquitas Con la mano Con la mano Más con el dedo Chiquito Vas a decir Puta El personaje Lo cagaron Pero Realmente La película Era esa Spider-Man El buitre Y Parte Iron Man Pos créditos Son dos No se refieren A Infinity War Y a Black Panther Y tampoco A Thor Ragnarok Sino que se refieren A una posible Secuela de Spider-Man Uno Se ve al buitre Hablando con Scorpion en la cárcel Como planeando La venganza Dos El Capitán América Hablando de los valores De ser paciente En algunas situaciones La película Le doy 4.5 puntos Geekos Porque la película Es de 4.5 Geekos Es genérica Más no poder Marvel Pleca Disney El punto 5 Se lo doy Porque no Mataron al buitre Porque finalmente Hubo un villano Bueno que volverá Para otra movie Y porque Iron Man No apareció En la batalla final Ahora No se sorprendan Si Marvel Disney Hace que el buitre Se una A los Avengers Ya lo veo venir Y él dice Salud Mira Eso estábamos hablando De que las películas No me gustaría Pero no sería raro Las películas Marvel Tienen esa Esa onda De que el villano Como que es La parte más débil En muchas de estas movies Entonces Este fue un malo Bastante interesante Y bueno Para una película Marvel Es de los pocos Que han quedado vivos Es que sabes que Es de los pocos Bueno no pocos Que tiene súper Claro y sencillo Porque es malo Porque hace lo que hace Quiere pisto Ah el tiene su Yo le estoy haciendo esto Por esto Mientras que hay otros Que Cuesta Solo porque son malos Otro Que te voy a decir Que existen Ese tipo de personas También La abominación Que la dejaron viva También Por ahí es más Ahí está O sea la dejaron viva La abominación Al líder Te acuerdas De que era un baboso Que le cayó Volado a radioactivo Y quedó con la cabeza Así Pero nunca Lo volvieron a mencionar Y esas todavía Son canon Son canon Claro que sí Claro que sí Pero Tipo ese La abominación Es malo Porque quería ser Más fuerte Nada más Inyectame gama Vaya Pero eso yo no siento Más de que Yo quiero ser fuerte Yo ¿Por qué? A saber Porque según vos Vas a traer culitos O porque vos querés Ver a alguien Como abominación Pero Destruir la ciudad Está Semo también Que sabes por qué es malo Pero era un tipo Es que hacía hasta Demasiado exagerado Lo sentí Era un chamaco Con una buena red De información Y ya Y se quería destruir Y se quería destruir A todos los abeños Ahora Bueno Ya llegamos a las dos horas De estar hablando Carburo Así que Lo despedimos Queremos agradecer De manera muy especial A nuestros productores Ejecutivos Para el episodio Número 629 Ellos son Iván de Dios Pérez Guisel Silva Ulises Cabanías Luis Ignacio Ballesteros Andrés Rosales Mendoza Chiro Robotman Pablo Almada Carlos Díaz El compadre Kiko Y León Ramón Y le invitamos A que usted también Se convierta En productor ejecutivo Visite Comicicos.com Y apriete El botoncito De donaciones Regálenos Un dólar Por episodio Que usted quiera Ser nombrado Como productor ejecutivo Y ahí lo estaremos Mencionando En cada episodio Y la masita Les arañará Yeah Todas las partes Exacto Lo que usted quiera Dígale Aquí mamor Columpiese Y hará Lo posible Por mandarlo Y se columpia Mala pasada Súper bonito Nosotros nos despedimos Como siempre Diciendo Salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! No nos veremos el otro momento. Podemos filmar, grabar el otro estudio. Estoy en la competencia. Los comic-bookos.